Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Gabriel de Palma, soy director de Casa SEAD y es un placer, de verdad, acoger hoy el encuentro dedicado a una jornada de trabajo sobre el blockchain que seguramente es un mundo interesante que creo muchos queremos conocer y que seguramente está cambiando también modelos de negocios y nos crea, digamos, inquietudes de cara a cómo utilizar la tecnología. Como Casa SEAD obviamente estamos interesados en todo que es el mundo de las tecnologías, de las tendencias, lo que afecta también a la economía y por lo tanto es un placer de dar la bienvenida a vosotros, a Daniel Faura y a Luis Javier Herrero que serán los primeros en modelar el encuentro. Muchísimas gracias y seguramente será muy interesante seguir. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva jornada. Como quiera que la sesión está en forma híbrida, presencial y virtual y hay mucha conexión por parte incluso del mundo latino y fuera de Cataluña, vamos a hacerlo en castellano. Gracias, Gabriel, por la amabilidad de acogernos en esta vuestra casa. Muchas gracias también a nuestro coorganizador, el Instituto Europeo de Finanzas, de Barcelona de Finanzas, señor Luis Javier Herrero. Bien, como han visto, vamos a hablar de blockchain. Blockchain, esta tecnología que no sé si está cambiando la vida, pero como mínimo el mundo de los negocios, las transacciones, las actividades de sectores público-privado, no lucrativo, está transformándolo todo. Es aquel tópico de que no será lo mismo antes y después del blockchain, yo creo que es totalmente cierto. De hecho, por eso es la tercera jornada. Llevamos ya unos cuantos años, como mínimo tres, realizando jornadas. La primera fue de un amplio espectro, de conocer un poco qué era el blockchain, en qué consistía la tecnología. La segunda ya fue focalizar en aplicaciones prácticas. Recuerdo hoy cuando preparaba un poco las breves palabras, decía, ¿recordáis la trazabilidad del huevo? Había una aplicación que era una granja de huevos donde se podía seguir la trazabilidad del huevo hasta el punto de origen, no era la que me acordaba. Y hoy ya concretamente la aplicación en el mundo financiero, que es lo que nos corresponde tratar esta tarde. Contamos para ello con un elenco de ponentes de lujo absoluto, ocho ponentes, liderados, como no, por nuestra amiga ya, Luz Parrondo. Para mí, cuando hablo o me sitúo en el concepto criptomonedas, se me pone al lado Luz Parrondo enseguida, porque yo creo que fue en Sitges, en el Fórum del Auditor, de hace como cinco años, donde ya nos enseñaba, en aquel tiempo los auditores, a contabilizar criptomonedas. O sea, algo increíble. Por tanto, nada más, simplemente recordar un poco que AXIT es una asociación con 11.500 asociados, que lo que es nuestra actividad es poner en común todo el conocimiento contable, financiero, del mundo de la empresa, de la academia y del mundo profesional, y hacer jornadas como esta, y una que esta misma semana vamos a tener en la Universidad de Barcelona, el viernes, que está abierta también si quieren conectarse en streaming, donde van a participar también Luz Parrondo y algún otro ponente que hoy está por aquí, es de innovación docente en contabilidad, y una de las partes es innovar en contabilidad de estos criptoactivos. Y nada más, que disfruten la sesión, que estoy seguro que va a exceder las expectativas que podrían tener. Muchas gracias. Gracias, presidenta AXIT. La verdad es que como presidente del Barcelona Centro Finance, quiero dar las gracias a AXIT, porque es yo creo que la tercera jornada que organizamos conjuntamente, ya en el 2019 empezamos a hablar de blockchain y de este mundo tan novedoso, que hoy todavía algunos lo vemos como muy novedoso, pero ya lo tenemos introducido en casi todas las cosas que hacemos, y cada día va a estar más presente. La verdad es que es un parcer volver a hacer cosas con vosotros y seguro que repetiremos. Por otro lado, quiero dar las gracias a Casa SEAT por permitirnos hacer este evento aquí. Estamos encantados. Por primera, volvemos a hacer cosas presenciales y lo cierto es que ya teníamos ganas de empezar a trabajar más presencialmente, aunque este lo hagamos todavía presencial y online. Creo que el online ha venido para quedarse y si eso sirve para poder llegar a más gente, encantados. Quiero dar las gracias a la moderadora y a todos los ponentes. La verdad es que sin ellos hubiese sido imposible organizar este evento. Creo que tiene mucho tirón, hay mucho interés y creo que hemos preparado una buena tarde y espero que salgáis de aquí y los que lo estáis viendo online con una serie de ideas, conocimientos que os abra la mente y que preguntéis y que aprovechéis la tarde al máximo posible. Y a todos los que estáis conectados y los que estáis aquí presentes, pues dar las gracias por venir. La verdad es que la tarde, para los que estáis online, es terrible en Barcelona, está cayendo una. Pensábamos que todo el mundo se iba a pasar online, pero bueno, veo que la concurrencia ha sido importante. Y simplemente deciros que como Barcelona Centro Financiero, nosotros pertenecemos a una red de centros internacionales, el Financial Centers for Sostenibility, FC PORES, es una red promovida por Naciones Unidas que aglutina a 37 centros financieros de ciudades de todo el mundo y que nos mueve en gran medida los objetivos ESG 2030 y las finanzas sostenibles. Y dentro de esas finanzas sostenibles estamos convencidos que todo el mundo de blockchain y sobre todo en lo social, pero en gran medida en la parte de gobernanza, seguro que va a tener un gran protagonismo en los próximos años. Y seguro que esta tarde van a salir cosas que acercan esta tecnología, esta manera de hacer las cosas, a esos cambios y a esas finanzas sostenibles que nos tienen que hacer conseguir esos objetivos del 2030, los que nos vayamos a poniendo como sociedad. Y nada más, sin más dilación, quería presentaros a Luz, presentaros, dar inicio a la jornada. Y bueno, deciros que Luz es economista, es directora del Departamento de Finanzas y Control en la UPF, Barcelona School of Management, y directora de posgrado de Blockchain y otros DLTs. Posee también un doctorado en Economía y Finanzas por la UPF. Luz, nosotros te dejamos la palabra, que inicies la mesa, bueno, la ponencia, y que aprovechemos la tarde al máximo. Muchas gracias, Luz. Gracias, gracias a vosotros. A ver, ahora me pongo en medio, pero luego ya me pondré a un lado cuando acerque. Yo lo que voy a hacer es hablaros brevemente, muy brevemente, porque no quiero robar tiempo a los verdaderos protagonistas, a quien vamos a consultar ávidamente para ver si nos pueden transmitir todo lo que saben. Pero sí que quería decir cuatro palabras respecto a lo que es Blockchain. Entiendo que cada vez todos somos más conocedores. Ya, como bien han introducido los primeros años, teníamos que estar una hora, hora y pico intentando explicar qué es Blockchain para hacer un poco de pedagogía en este sentido. Todavía era la época en que Blockchain y Bitcoin se... Pero haga tanto, monta, 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 tanto. A mí me decían, ¿qué has comprado muchos Blockchains? Y yo, no, no, a ver, no, no he comprado muchos Blockchains todavía. Pero creo que cada vez lo sabemos más. Sí que me gustaría resumir muy brevemente qué implica esta tecnología. Y yo la defino, he intentado buscar una definición muy completa, no sé si estarán todos de acuerdo, incluso ahí podríamos empezar a debatir, como un libro de registros. Además es que cada palabra yo creo que tiene un significado mucho más amplio del que pueda parecer en un principio. Es un libro de registros distribuido, inmutable, que puede ser descentralizado, o que debería ser descentralizado, pero no siempre lo es, en su gobernanza y con programas auto ejecutables. Y todas estas palabras conllevan, o yo creo que tienen una onda expansiva muy amplia. Es decir, el decir que es un libro de registros ya le da esa sensación de contable, de auditoría, de registrariedad, de que estamos como certificando. Es ese gran certificador que nos da esa función certificadora 24-7, que nos da Blockchain por su inmutabilidad. Y en tiempo real. Creo que eso ya a nivel empresarial nos está facilitando, no a lo mejor no somos grandes transgresores o estamos cambiando el mundo, porque aquí hay también mucha magia alrededor y a lo mejor no es tanto. No sé si vamos a llegar a cambiar el mundo con esa tecnología, no más que con quizá otras, pero sí con el cúmulo de todas ellas. Pero el hecho de que a las empresas les proporciona una certificación inmutable a tiempo real ya es mucho, ya Baratacostes ya hace una cantidad de funciones que hasta ahora no podíamos tener. Por otro lado, lo de los programas auto-ejecutables, los smart contracts, que nos dan esa, digamos que está claro lo que nos da un auto-ejecutable. Y yo muchas veces cuando presento un smart contract, ¿sabes lo que pongo? Pongo una máquina de vending, de estas de que venden patatas fritas y bebidas, en la que tú metes una moneda, le das una instrucción y te da una bolsa. O sea, esto es un smart contract. Y cómo no podemos automatizar una cantidad de funciones que hasta ahora no lo estaban siendo, con sus pros y sus contras. Pero sí que es verdad que nos permiten, en una blockchain descentralizada, distribuida y descentralizada, con muchos smart contracts, lo que nos permiten es quizá implementar una gobernanza, y queremos siempre, me da mucho miedo decirlo, pero quizá más democrática. Bueno, vamos a utilizar la palabra democrática un poco todavía entre comillas, que luego quizá podemos ahondar más en ello. Pero sí tiene ese potencial, ese potencial de quitar el sesgo del interés personal, quitarle el sesgo de, ahora mira, te voy a dar, y lo explico muy fácilmente a los alumnos, digo, mira, si tú ahora vas al bar y le pides que quieres una bolsa de patatas, mira, pero espera que no tengo ahora, te lo pago luego, y luego vas a decir, esto a una máquina de vending no se lo puedes hacer. O te ha dado una bolsa de patatas, no, mira, no quiero estas, quiero estas otras, esto tampoco se lo puedes hacer a la máquina de vending. O sea, debemos empezar a pensar que el mundo cada vez va a ir más hacia procesos muy automatizados, muy regulados, muy rígidos en este sentido, pero que por otro lado lo que te quitan es cierta arbitrariedad. Ah, pues mira, a ti no te lo doy porque no me caes bien, o porque no llevas la ropa adecuada, o porque no estás entrando con los zapatos adecuados, por decirlo de alguna manera. Y más allá, el tema de la descentralización, que yo creo que tiene mucho, y creo que es algo importante en la ponencia de hoy, sobre todo en la segunda parte de la ponencia, la mesa donde vamos a hablar de finanzas descentralizadas, y la importancia que tiene para nosotros como seres humanos y como ciudadanos la descentralización. ¿Hasta qué punto eso es importante para ser más democráticos, para ser más justos, para distribuir mejor las decisiones, la riqueza? No sabemos, pero algo tiene que... O sea, esa palabra como que nos atrae, sentimos cierta atracción hacia esa palabra descentralización, parece que nos comporte algo bueno por sí mismo. Ya veremos si es bueno o no es bueno. Y finalmente es una tecnología que lo que permite es tokenizar, y parece ser que lo permite tokenizar todo. Es decir, ¿qué podemos tokenizar? Les hago, vuelvo a mis alumnos, yo les reto en clase, les digo, va, decirme algo que no podamos tokenizar. No sé si preguntaros a vosotros. Algo que no podamos tokenizar. Y normalmente me dicen, el amor, cosas así, la amistad. Y yo les decía, es que lo puedo tokenizar. No a lo mejor el amor, pero si yo ahora mismo digo, mira, y pongo el ejemplo de Madonna y Britney Spears, el beso que se dieron, porque a Madonna no se le ha ocurrido, pero si Madonna tokeniza o Britney el beso, se lo compran por millones. Pero por millones, porque alguien quiere tener en propiedad ese beso. Es decir, la tokenización está traspasando hasta lo imaginable. Y creo que el poder tokenizar activos físicos, digitales, activos financieros, no financieros, etéreos, no etéreos, nos puede dar, yo creo que a todo ese mundo que he descrito antes, el de esa blockchain descentralizada, distribuida, con smart contras que lo hacen automatizable, y toda la tokenización, a esta herramienta yo creo que le da una fuerza que muchas otras quizá puede ser que no tengan. Y a partir de ahí, ya no voy a extenderme más, a partir de ahí lo único que hago es dar paso a los primeros invitados de la primera mesa, en la que vamos a tratar el tema, y creo que no poco importante, de los CBDCs, de los Central Bank Digital Currencies, es decir, el dinero digital, el euro digital, el dólar digital, y cómo esto se puede hacer, no se puede hacer, cómo nos puede afectar, y cuándo de cerca tenemos esta moneda digital. O sea que, muchas gracias, gracias por haber venido, y ahora damos paso a los ponentes de la primera mesa. Adelante, y los voy presentando, ah bueno, queréis que os presente uno a uno, así para hacerlo más ceremonioso. Venga, Daniel Díez García, que es el director de Innovación y Ventures de Accenture, mira, yo me pondré ahí, ponte tú, así yo os tengo a todos hacia el mismo lado. Gracias, Daniel. Después tendremos a José Manuel Márquez Sevillano, jefe de División de Innovación Financiera de la Dirección General Adjunta del Banco de España, José Aznar, de Elron Network, Ambassador, y Alberto Gómez de Orivio, no por último el menos importante, director de Productos Cripto en Together. Muchas gracias a todos por haber venido. Y a mí me gustaría brevemente, ya sé que os he hecho una pequeñísima introducción, nada más vuestro título, pero sí una primera ronda muy rápida de quiénes sois o qué hacéis en vuestro día a día, y a partir de ahí nos lanzamos al debate. ¿Daniel? Vale, estupendo. Bueno, yo soy Daniel, llevo ya unos casi 10 años en cripto, empecé experimentando con la tecnología, también junto con Alberto, y pocas personas que éramos por aquel entonces pioneros en este ámbito, y un poco creo que, pues junto a algunas personas más, he podido tener una situación bastante privilegiada y ver toda la eclosión de talento y de iniciativas que se han ido produciendo, tanto montando negocios e invirtiendo en ellos, como ahora también llevando equipos tecnológicos en varios países, ¿no?, en los cuales ya no son iniciativas pequeñas, montadas por grupos pequeños de gente, son iniciativas ya montadas en corporates, que al final del día nos impactan como usuarios y como ciudadanos, ¿no?, con todo lo que eso conlleva de regulación y demás. Bueno, yo soy José Manuel, yo estoy en la parte menos innovadora de toda esta mesa, sin ninguna duda, en la parte más tradicional, y dentro del Banco España, que es una parte más tradicional, pues llevo la división de innovación financiera, que tratamos de ver todo lo que ocurre en el uso de unas tecnologías dentro de estos financieros, no solamente relacionados con los medios de pago, con los temas de criptomonedas, sino también con uso de inteligencia artificial, con uso de computación en la nube, todo esto que se utiliza en los sistemas financieros, coordinamos el sandbox dentro del Banco España y además coordinamos un poco todo el proyecto de la Eurodigital que está llevando a cabo. Bueno, yo soy José, a nivel profesional siempre he sido como un emprendedor en serie y al mundo blockchain en concreto, pues aterricé hace tres años, mucho menos que otras personas, hace tres años, básicamente pues como inversor, como empezamos muchos, haciendo pinitos, pero como mi perfil, pues es sobre todo técnico y empresarial, pues me fui enamorando del RON Network, que es una blockchain pública de capa 1 y estoy pues muy metido hoy en día, tenemos una comunidad de cerca de un millón de usuarios a nivel mundial y yo estoy llevando la parte de España y Latinoamérica. Bien, pues yo me llamo Alberto Toribio y llevo los últimos 12 años dedicados a crear software para compañías como Sony, Telefónica, organismos públicos como Tribunal Supremo. En 2013 fundé una compañía que fue la primera en el mundo constituida con bitcoins como capital social. También fue la primera que recibió dentro del ámbito cripto inversión por parte de un banco. Si hoy bitcoin tiene mala prensa, ni os imagináis en el 2014. Y Bank Inter invirtió en ella en noviembre de ese año. Después he pasado por diferentes fases siendo responsable de estrategia de blockchain, primero en Bankia y luego en CaixaBank. Y durante todo ese tiempo no me he desvinculado del sector cripto. He sido y entiendo que en este momento, aunque debo revisarlo, soy el representante de la industria en España a través de la Patronal, que es la Asociación Española de Fintech. Y bueno, pues trabajo con Banco de España, con Tesoro, ayudándoles en la redacción de las enmiendas, en la regulación MICA. He presentado recientemente en el comité consultivo de la CNMV, representando nuevamente al sector circular que regula la publicidad de criptoactivos. Y además de eso, bueno, pues asesoro a diversos organismos, concretamente a la Reserva Federal, en los Estados Unidos y a la Comisión Europea. Y recientemente, tras el paso por Bankia y después por CaixaBank, pues me he incorporado a una compañía cripto, una compañía del sector, que es Together. Together. Bueno, pues ya veis que aquí podéis, tenéis material para preguntar y espero que no lo desaprovechéis. Otra cosa es que contesten. Porque yo te miro a ti porque yo tengo la sensación de que tú tienes información privilegiada, bueno, todos, y a lo mejor no contestan a todo, pero vamos a intentarlo. A ver, la primera pregunta tiene que ser fácil. Vamos a hablar de las CBDCs, de cómo están los bancos centrales a la hora de emitir la moneda digital. Y a mí me gustaría, empiezo por ti, Daniel, saber a qué nivel de madurez estamos. Es decir, esto es algo que, a nivel de ciudadanos, esto no lo vamos a encontrar en un año, en dos. ¿Cómo está ahora, cómo está de maduro el tema? Creo que estamos todavía en el ámbito español un paso por detrás de otros países vecinos como Francia, donde hay una clara declaración y hay tensiones y está bastante más claro el modelo de emisión y qué rol va a tener tanto el Banco Central como la venga comercial. O sea, nos encontramos todavía un poco aquí, yo creo que de debate, de entender un poco qué va a significar el euro, por un lado, a nivel europeo y luego dentro de España, pues dónde queremos destacar, qué rol queremos tener, no solamente a nivel nacional y a quién involucramos, sino también a nivel europeo. Veo muchas discusiones sobre si va a ser un modelo, lo que se suele decir que es account base, que es que tenemos un sistema de pagos bastante parecido al actual, que suele estar contado sobre TIPS, que es la ineficitiva que ya había en el euro europeo. Otro modelo que es token base, ¿qué quiere decir? Pues que los bancos centrales emiten directamente tokens, que son la masa monetaria a forma de euros y que esos tokens pueden ser también custodiados por el propio ciudadano europeo, imaginaos. ¿Qué implicaciones que tienen? Pues el sistema basado más en el modelo account base no genera tantísimo cambio. El sistema más basado en token base puede dejar de lado algunas funciones que tiene ahora mismo el entorno bancario. O sea, si yo puedo custodiar mis fondos digitales como quien tiene dinero abajo del colchón, eso tiene serias implicaciones. ¿Por dónde podrían ir los tiros? Algo un poco híbrido, ¿no? El que de cara a política monetaria o política de estímulo, un poco como analogía a lo que ha hecho Biden, ese cheque COVID en Estados Unidos, sí que podríamos tener un sistema que esté basado en TIPS para pagos, podríamos tener un registro contable distribuido para la parte de validación de pagos entre bancarios, que eso estaría en un blockchain y no utilizaría un token necesariamente, y sí podríamos emitir tokens que tengan funciones específicas, por ejemplo, para un cheque vivienda y un cheque de cualquier tipo de bienes que pueda consumir un colectivo especialmente afectado. Se podría imprimir dinero con funciones muy específicas, que es por donde yo creo que podrían ir los tiros. A ver si lo he entendido. Yo es por traduciros. O sea, tú estás diciéndome que es account base o token base. Esto es lo mismo que decir cuenta bancaria y metálico. Podría ser, sí. Más o menos. Entonces, si el banco central tiene como la viabilidad de hacer metálico que te lo puede poner directamente en tu móvil, el nivel de alcance es espectacular. Y además, lo que me acabas de decir, puedes hasta programar. Es decir, yo puedo ponerte este dinero como una ayuda programada a la vivienda, lo que sea, te meto este dinero en tu móvil, lo voy a hacer de manera muy simple y muy breve. Y con una fecha de caducidad. Por ejemplo, a partir de esta fecha ya no lo tienes. Tienes que utilizarlo antes y lo tienes que utilizar para estos propósitos. Y si no lo haces, el dinero, pum, esto es como se autodestruye. Pap, desaparece. No sé si vamos ¿cómo lo tenemos en el banco esto? Voy a ir un poquito más atrás para aclarar dónde estamos. Hay distintos niveles de madurez a nivel geográfico. Para que me digas que no respondo. Hay sitios, como China, que llevan más de siete años trabajando en esto, que básicamente tienen una realidad, un sistema de pagos muy poco desarrollado que se desarrolla de un modo muy rápido basado en dos grandes compañías. Han desarrollado un sistema de pagos muy digital, controlado por dos compañías y donde, por así decirlo, el Estado ha perdido todo control con el dinero público. Y además, no son interpelables entre ellas. Si quieres pagar en WeChat, tienes que tener monedero de WeChat. Si quieres pagar en Alipay, tienes que tener monedero de Alipay, pero no se hablan entre ellas. Un sistema monopolizado por dos compañías. Y necesitan desarrollar una moneda digital y han estado los últimos siete años trabajando en ello. Hay sitios como Suecia... Perdona que te interrumpa. Lo que me estás diciendo es que el gobierno chino necesita competir con las empresas privadas. No, lo que el gobierno chino necesita es algo que haga interoperabilidad entre todo lo demás y necesita que el estándar de cómo se utilizan los datos, etcétera, se base en la plataforma que ellos dicen. Por así decirlo. Y sobre esto puedes desarrollar, puedes hacer más cosas y permites que haya entrada de más competidores. Claro. Tienes casos como Suecia donde desaparece el efectivo por distintos motivos que no viene a mi caso ahora pero básicamente ahora están en torno al 7% de uso del efectivo en nuestras acciones minoristas y donde se plantea un escenario donde se deje utilizar el dinero de la banca pública. Tened en cuenta que la clave de nuestro sistema es que básicamente cuando pagamos no nos fijamos si estamos pagando con dinero privado que es el dinero que pagamos en las tarjetas y que lo respalda una cuenta que tengo en un banco privado y que es dinero con la garantía del banco o cuando pago con dinero público que son los efectivos. No me doy cuenta de esto porque hay plena convertibilidad. Entonces en Suecia pues tienen una situación donde esto puede desaparecer y se ponen a trabajar de modo rápido en esto. Y luego un conjunto grande de países y aquí está Europa y aquí está Reino Unido y aquí está Canadá y aquí están varios países donde esto se miraba a un nivel más bien teórico había discusiones de si era necesario o no hasta el 2018 más o menos que es cuando irrumpe una iniciativa que es la de Facebook que ponen encima de la mesa medios de pago alternativos. Y esto lleva a un cambio de percepción en todos los bancos centrales. Lleva a un cambio de percepción porque dices bueno, puede existir y es un poco lo que fundamenta el cambio de postura de los bancos centrales. Puede existir un entorno donde surjan nuevos medios de hacer pagos donde en esos nuevos medios de hacer pagos incorporas cosas como lo que estás diciendo puede hacer programabilidad y puede hacer cosas distintas por eso Facebook se plantea hacer un medio de pago distinto y en ese entorno puede ser que mi dinero de banca pública que en actualidad solamente son dos el efectivo que es físico y que por tanto no se entiende con esas nuevas formas de medios de pago y las reservas de bancos privados en el banco central a la que solo tienen acceso a las cuentas en el banco central los bancos privados no hablo con estas nuevas formas de hacer dinero y por eso nos planteamos si tiene que existir en ese futuro una alternativa y nos ponemos a trabajar todos ellos de modo práctico ¿cómo estamos en el euro? por ser breve no entraré en más discusiones dentro del eurosistema hay como dos niveles de discusión el cambio grande es en la moneda digital utilizada para pagos minoristas en lo que todo el mundo puede acceder adicionalmente y es lo que comentaba antes hay una parte de este euro digital disponible en mercados mayoristas en pagos interbancarios en pagos de grandes empresas son dos discusiones distintas la segunda es más acotada tiene implicaciones ganancias de eficiencias grandes pero implicaciones más reducidas y en esto es verdad que cada país tiene distinto nivel de desarrollo en Francia son muy proactivos en ello la del euro a nivel minorista se hace con un proyecto de todo el eurosistema estamos todos los bancos centros trabajando en ello y bueno yo siento ser un poco aguafiestas pero los plazos son los siguientes a final de 2019 se empezó a pensar en esto se hizo un informe que se publicó en octubre de 2020 en julio de este año el consejo de gobierno tomó la decisión de iniciar lo que llaman un proyecto de investigación que básicamente supone decir qué debería tener el prototipo los prototipos que lleve a cabo esto durará como dos años es lo que cuesta llevar tener en cuenta que China lleva siete años haciendo esto en nivel serio no es lo mismo hacer pruebas pequeñas que pensar algo para todos los ciudadanos que no destroce el sistema que sea interoperable que satisfaga todo lo que quiero tener dos años para los requisitos del prototipo y como tres años para hacer pruebas y poderlo tener en marcha es decir a día de hoy otra cosa es que puedan ocurrir cosas por las cuales hay que acelerarlo pero a día de hoy el horizonte es dentro de cinco años se tomará la decisión de si se pone en marcha o no se pone en marcha sobre todo minorista minorista este proyecto es minorista exclusivamente adicionalmente puede haber cosas mayoristas y puede ser que el uso también sea mayorista pero eso es una discusión aparte del proyecto correcto ¿ha respondido? muy bien me has dejado muy bien entonces ya contigo José ahora estamos hablando de este de este monedo digital de este euro digital sobre todo en modo token yo diría estamos ya en el modo token en el modo minorista esto como como se encabe con las criptos a nivel sobre todo de empresa ¿cómo se ve o como lo ves desde el punto de vista no tanto institucional sino más empresarial el papel que jugara la moneda normal la moneda euro digital las criptos si es una contra la otra si conviven ¿cómo lo percibimos? a ver yo creo que voy a alejarme un poco de la foto ¿vale? yo tengo la sensación de que la revolución que hemos vivido en los últimos 30 años ¿vale? sobre todo con internet yo tengo la sensación de que pasamos de un contenido que era básicamente local es decir las películas que se veían en Argentina eran distintas de las que veíamos en España los periódicos que se vendían en Londres eran diferentes que los que se vendían en Madrid ¿vale? entonces los contenidos y la información se han globalizado con internet y se ha abierto esa puerta donde cualquiera ha podido acceder y publicar de manera internacional en todo el globo ¿vale? ese cambio ha sido muy importante y los medios que ya existían algunos de ellos no han sabido adaptarse a tiempo entonces alguien que ha nacido por ejemplo Netflix que ha nacido con esa mentalidad ¿no? ha sabido adaptarse como mucho más rápido a medios directamente globales ¿vale? para todo el mundo entonces en los activos digitales en las monedas yo creo que estamos viviendo y vamos a vivir algo parecido es decir las monedas pasan de ser por ejemplo el euro ¿no? las monedas pasan de ser algo regional ¿vale? porque ahora mismo si alguien quiere utilizar en su día a día el euro en Nueva Zelanda no lo tiene fácil ¿vale? entonces ese cambio de paradigma es que las monedas pasen a ser globales y eso requiere en primer lugar de redes globales eso es básico ¿vale? con lo cual necesitas una red de la misma manera que tenemos internet es una red pública donde tú puedes tener aplicaciones seguras como puede ser firmar un certificado con una administración pública en España con tu DNI digital firmas y no hay ningún problema de seguridad pero eso se hace con una red que no es una red privada es una red pública ¿vale? entonces yo creo que en el euro y en otras monedas hay mucho trabajo por hacer y seguro que será lento pero que igualmente digamos el mundo se está moviendo a una velocidad muy rápida porque hay ese descubrimiento de alguna manera ¿no? de que la sociedad está viendo que quiere activos globales accesibles en cualquier parte ¿puedo preguntar? ahora mismo no sé si me atrevería a decir que lo que ahora se está viendo como global accesible a todas las redes son precisamente las criptos tipo Bitcoin ¿no? son las globales porque son redes globales y me da la sensación de que ahora el euro el dólar etcétera está viéndose que dice o me pongo global o me muero sí, por ahí va la cosa entonces claro por mucho que yo haga un euro que pueda ser utilizado en Nueva Zelanda al final el euro es el euro el dólar es el dólar el neo o sea tendrá que existir un esperanto en moneda no se puede utilizar se puede utilizar es que parte del cambio de paradigma es pasar de ser monomoneda culturalmente a plurimoneda ¿vale? es decir culturalmente nuestros hijos irán a pagar y a lo mejor pagan esta semana con los tokens del Barça porque mira esta semana han subido mucho y el del comercio dirá pues yo esta semana quiero cobrar en Bitcoin porque está bajo y prefiero cobrar en Bitcoin o prefiero cobrar en euros ¿vale? es decir todo de una manera como mucho más cuando vayamos a comprar no solamente regataríamos el precio sino en qué moneda te pago a ver yo tengo es un poco esto va a ser divertido ¿desde qué punto de vista regulatorio? yo te percibo más regulatorio a ti Alberto ¿a qué retos entonces nos estamos enfrentando? digamos más desde un punto de vista legal o jurisdiccional o sea aquí nos están hablando ya de algo muy novedoso de algo que puede ser token de algo que puede ser global y no regional y esto cómo nos deja al entorno más jurídico que tenemos para entender esta cuestión quizás sea necesario añadir algo más de contexto y si me lo permitís nos vamos un momento al año 1974 en el que un banco alemán que se llama Herstadtbank quiebra hasta ese momento ni nos habíamos parado a pensar que los bancos pudieran quebrar aunque algunos ya lo habían hecho y en Europa se crea un comité destinado a crear buenas prácticas que serán presentadas a los bancos centrales y estos a través de circulares y normas obligarán a los bancos comerciales a implementarlas ese comité se llama comité de Basilea y ya hay varios paquetes de normas que se han puesto en marcha uno de ellos es el de fondo de garantía de depósitos veréis cada vez que dejéis un euro en lo que llamamos una cuenta a la vista una cuenta corriente no le estáis haciendo un gran favor al banco ya que cualquier banco comercial debe provisionar parte de sus fondos en el banco central esto es así debido a esta norma que acabo de detallar y sirve para que si el banco quiebra al menos los primeros 100.000 euros de una cuenta a la vista estén respaldados hasta aquí todo bien ¿verdad? los bancos pronto se dieron cuenta de que si el dinero estaba en una cuenta a la vista en lugar de invertido en un producto tenían que provisionar así que se afanaron por vender a sus clientes productos financieros cuando todos o una parte importante de los bancos habían destinado gran volumen a los productos financieros se dieron cuenta de que ese dinero había que prestarlo y en un momento de clara recesión año 2008 en el que no era fácil prestar dinero al público minorista los bancos empezaron a prestárselo unos a otros hasta que todos estuvieron en la misma situación ¿y sabéis a quién acabaron prestándolo? a los países la deuda soberana ¿verdad que si yo os presto un euro y me lo vais a devolver mañana el tipo de interés que debo cobraros es menor que si me lo vais a devolver dentro de 10 años? porque existe más riesgo de impago pues en los países era justo al revés y a esto a la inversión de la curva en los tipos de interés se le percibe como un problema cuando realmente los bancos lo que buscan es comprar bonos es decir prestarle el dinero a alguien porque quieren sacar eso de su balance y cuanto más tiempo mejor tenemos un problema los bonos a 10 años llegaron a tener y tienen tipos de interés negativos y diréis ¿cómo es posible que yo te preste un euro y me devuelvas incluso menos? bueno porque tenerlo en balance es todavía más caro y ahora ¿a dónde llegamos con las CBDCs? lo cierto es que coincido con la lectura que se ha hecho de que Bitcoin aún alcanzando una cuota de mercado de un 5% en España y más de 2 trillones en el mundo en cuanto a capitalización de mercado lo que llamó la atención de los bancos comerciales y de lo que se hablaba en todos los despachos de innovación era de lo que había hecho Facebook y es que las CBDCs en realidad se construyen como una innovación en el ámbito de los pagos cuando realmente muchas voces se alzan para decir que las CBDCs son una oportunidad excelente para evitar la necesidad de que los bancos provisionen si es el banco central el que pone dinero directamente en las manos del ciudadano a través de alguna suerte de monedero virtual y no es el banco el que está custodiando tu dinero en una cuenta corriente no hay necesidad de provisionar y con ello aliviaríamos gran parte de la presión que en este momento se ejerce sobre nuestro sistema financiero que sumado a la crisis de los tipos de interés está poniéndonos las cosas realmente difíciles así que en este caso los retos a los que nos enfrentamos respondiendo a tu pregunta en el ámbito regulatorio son varios en primer lugar tenemos los retos relacionados con los fondos de garantía de depósitos y aquí cabe una reflexión sobre cuál es el proyecto de CBDC que queremos esto aún se está debatiendo parece que según el documento Ona Digital Euro publicado el año pasado de lo que se habla es principalmente de un instrumento que viene a cambiar los pagos viene a facilitar la forma en la que se transacciona con el dinero paralelo a eso hay un discurso abierto en varios foros yo participo en alguno en el Banco Central Europeo sobre si este nuevo proyecto implica alguna suerte de oportunidad para reformar esto que acabo de mencionar los fondos de garantía de depósitos o para poner una moneda que conviva con el euro tradicional pero eso aún no está claro así que los retos a los que nos enfrentamos están relacionados con la estabilidad de nuestro sistema financiero yo no creo que las CBDC sean un movimiento que viene impulsado como una reacción a lo que ha ocurrido con las criptomonedas de hecho ni siquiera compiten las criptomonedas se utilizan el dinero tiene muchas propuestas de valor puede ser utilizado para pagar puede ser utilizado para ahorrar puede ser utilizado para invertir si hablamos de por ejemplo los pagos bueno pues quizás el dólar sea un tipo de dinero con más propuesta de valor que el bitcoin ¿verdad? pero si hablamos de inversión en la inversión el bitcoin tiene una propuesta de valor superior al dólar y también al euro porque los productos financieros de inversión a los que nos permite acceder son más interesantes en este momento y bueno esos son los retos a los que nos enfrentamos en términos regulatorios pero ya digo son movimientos diferentes cada uno tiene sus retos en el ámbito de la inversión pues uno por ejemplo es el tributario y en el ámbito de las CBDCs una posible si es que queremos abrir ese debate reforma de nuestro sistema financiero reforma del sistema financiero para que no se hunda quieres decir bueno reforma de nuestro sistema financiero para hacerlo mejor verás en este momento estamos poniendo sobre la mesa algo tremendamente potente y es que no sé si os habíais parado a pensar que los bancos son un gran monopolio igual que los taxis u otros negocios que están regulados no podéis abrir una farmacia a no ser que tengáis una licencia no podéis conducir un taxi a menos que os hagáis con una licencia y no podéis hacer algunas de las cosas que hacen los bancos como comprar dinero a un tipo de interés para vendérselo más caro a los ciudadanos porque ese negocio que es fantástico solamente lo pueden ejercer ellos bueno pues de lo que estamos hablando aquí es de que bitcoin y las criptomonedas han puesto a disposición de las empresas privadas la capacidad de crear dinero privado han puesto a disposición de ciudades como Miami o países como El Salvador la capacidad de utilizar algunas de las herramientas que hasta ahora solo estaban disponibles para los bancos centrales para hacer dinero de formas alternativas y con esas herramientas evitan tener que cobrar impuestos a los ciudadanos porque esa riqueza esa capacidad de producir rendimientos que antes solo tenían una serie de negocios ahora se distribuyen entre diferentes capas de la sociedad las empresas privadas e instituciones públicas y esto plantea también una serie de retos y es que si empezamos a utilizar un tipo de dinero que no tiene las mismas garantías que el dinero que utilizamos en este momento también nuestra estabilidad financiera se puede ver amenazada eso es una reflexión y esto es un incentivo para que os quedéis a la segunda mesa que es donde hablaremos largo y tendido sobre esta descentralización y este uso sobre todo más generalizado a nivel de los negocios pero volviendo al tema bancario y ya veis yo creo que ha hablado un poco de ello Alberto yo creo que tú lo has puesto en posición aquí yo creo que la pregunta que nos surge a todos es vale ahora los bancos centrales van a emitir este nuevo dinero en formato token que además van a poder ponernos directamente en nuestra wallet y en el que por lo tanto yo no voy a tener que depositarlo en un banco comercial y el banco comercial no va a tener que entonces el banco comercial ¿qué va a hacer? ¿qué papel va a tener el banco comercial? una de las cosas que más leemos es o que por lo menos parece ser que tienen más miedo a la hora de diseñar esta nueva forma de comunicación que tienen no, de pagos diría yo es el papel o no o no desmontar en exceso así es como lo he leído yo hasta ahora no queremos introducir algo que desmonte por lo menos de una forma demasiado agresiva lo que ahora mismo nos rige entonces ¿qué miedo tenemos? o si existe realmente ese miedo a que implementar este sistema pueda hacer daño a los bancos comerciales ¿no? Daniel ¿cómo lo ves? Yo creo que lo ven todavía tremendamente lejano ¿no? sí que creo que hay un problema también como bien ha comentado Alberto la parte de provisionar fondos por otro lado si utilizo una operativa basada en tokens tampoco puedo hacer uso del efecto de multiplicador crediticio bancario ¿no? luego al final también no puedo apalancarme entonces si quiero conceder hipotecas a la gente y demás tengo que medir mi riesgo y toda mi operativa tiene que cambiar drásticamente entonces eso evidentemente no es algo que se hace de la noche a la mañana ¿no? si yo tengo un fondo o una cartera que está custodiada por el cliente esos fondos a resumidas cuentas no los puedo represtar ocho o nueve veces como se hace a día de hoy ¿no? lo cual limita mucho mi capacidad para conceder crédito y lo que hace es ¿limita pero es bueno o malo? ¿te pasa a posicionar si eso es bueno o malo? depende para quién o sea en mi opinión lo bueno para mí es la banca entre comillas libre de dejar de decirle a cada cliente informarle bien el nivel de riesgo y ofrécerle productos que sean acorde ¿no? por ejemplo creo que los bancos tienen un papel fundamental como tercero de confianza y ahora cuando hablamos de sistemas descentralizados pues un registrador de la propiedad va a seguir teniendo un rol principal porque quizás hay personas que elijan hacer toda la operativa por su cuenta y podrán igual tienes condiciones más ventajosas pero también tienes una experiencia de usuario que es mucho peor te cuesta mucho más agregar servicios complejos y luego tienes también un riesgo que es un riesgo de robo de suplantación de identidad de pérdida de claves creo que es ahí el ámbito principal donde los bancos ahora mismo pretenden posicionarse ¿no? con una operativa todavía muy sencilla y muchos están un poco deshaciendo el recorrido que están haciendo muchas fintech del ámbito cripto muchas fintech empezaron ofreciendo compra-venta de cripto normalmente eran bitcoin y ethereum cuando empezamos en su día hace un tiempo empezaron a pasar ya esta parte de DeFi pero DeFi a finales que es sobre todo productos de ahorro con mayor o menos riesgo con tipos de interés como tal que dependen directamente de ese riesgo cuando tú por lo general tienes un depósito en staking y te ofrece un 40% renta bien anual evidentemente eso no es libre de riesgo está asumiendo un riesgo muy grande que por lo general de hecho no se suele comunicar debidamente ¿puedes ahondar más en esto por favor? sí lo agradeceremos todos porque no sé aquí pero hay muchísima gente que está en staking y que no sabe si realmente hacer staking voy a por si no se sabe y lo hago muy simple el staking lo que viene a ser es como ¿lo quieres hacer tú? no, no, no para nada el staking digamos así súper rápido y te dejo es que yo pongo dinero cripto en un smart contract este smart contract lo que hace es validar lo que estoy haciendo es como de minero de forjador estoy desarrollando una función hago una función en la blockchain y por ello me pagan y de alguna manera se supone que está exento de riesgo puesto que si yo meto ese dinero simplemente lo que está haciendo es que yo tengo más probabilidades de ser elegido para ser el que mina me dicen tú has minado porque tienes mucho dinero aquí ven, toma te doy tu comisión por haber minado de alguna manera te venden como que no existe riesgo pero al final del día necesitas en sistemas no permisionados aquellos que son abiertos que cualquiera puede participar necesitas introducir cortafuegos en resumidas cuentas y esa gobernanza tiene que estar acorde en el caso de Bitcoin ¿cuál es el cortafuego? pues que tienes que invertir una cantidad de recursos en materia de hardware que tengo que comprar tiempo energía que tengo que consumir para al final ganar a muchísima gente en resolver una función aleatoria que se resuelve por prueba de error y fuerza bruta en sistemas que son de prueba de participación al final del día también me tengo que jugar algo para poder participar y validar tasaciones dentro de la red en el caso de Ethereum por ejemplo tengo que tener 32 CES como tal que estén aglutinados en una cuenta única para poder validar ser un actor digamos en esa red y poder recibir recompensas ¿qué se suele hacer a nivel financiero? lo que se llaman pools de liquidez que es pues en lugar de yo tener que tener 32 CES que ahora mismo ya es bastante dinero nos juntamos unos cuantos ponemos una cuenta común y minamos problema grande que veo con pools de liquidez centralizamos un riesgo en un entorno descentralizado entonces utilizamos una tecnología para precisamente limitar los mercances por puntos centrales de error pero por otro lado utilizamos sistemas que para ser más eficientes energéticamente y más rápidos terminamos al final generando un punto central de error que es un poco algo también que está resolviendo en la industria evidentemente esto no es algo naif y la gente está siendo muy consciente de ello el problema es que al final cuando yo por ejemplo quiero bloquear fondos para luego tener una recompensa cuando salga Ethereum un exilio basado en Proof of Stake que es el ETH2 yo tengo que retener fondos a día de hoy que por lo general solamente recibiré con un tipo de interés determinado si ese proyecto sale adelante y concluye esa transición a Proof of Stake de forma satisfactoria si no pido a mis fondos pero eso una vez pero una vez el Proof of Stake esté validado a partir de ahí bien ahora lo dices porque no sabemos si Proof of Stake va a funcionar o no va a funcionar tiene que haber una liquidez necesaria para evidentemente poder hacer que ese modelo funcione y tiene que haber un efecto red con lo cual al final si partimos de que esos modelos van a ser estables y que van a seguir funcionando 30 años pues entonces bien como un depósito tradicionalmente un banco en el que espero una serie de garantías no tiene sentido en un portfolio tradicional de servicios de un banco pues ofrecerle determinados servicios de staking sobre determinadas plataformas que pueden ser muy golosos desde un punto de vista del margen que tiene esa intermediación que es elevadísimo pero quizás algo que los áreas de riesgos que están haciendo cosas bastante diferentes en los bancos un nuevo área de expansión y también donde tendrán un rol yo creo muy principal va a ser precisamente en delimitar estos y ofrecer productos de ahorro que ya estén bien balanceados pero tú lo que estás diciendo es que los bancos no van a ofrecer esto como no van a ofrecer criptos o van a ofrecer criptos yo creo que sí espero vamos que sí pero porque al final hay una demanda latente y es función del estudio como bien comentaba Alberto no les queda otra hablamos del 5% tranquilamente población española cuando vamos a bancos y analizamos cuántas salidas de fondos tienen hacia cas de cambio todo eso al final se lleva la mano a la cabeza porque es mucho más de lo que esperan siempre y son fondos que luego no vuelven y que tienes que ver pues esto cómo lo capto y por qué no estoy al final ofreciendo nada en este negocio pero la CNMV de momento no lo está permitiendo el centro no negociable que es donde está la disputa la CNMV tiene competencias sobre las cosas sobre las que tiene competencias que son los valores y todo aquello que se incluye dentro de la ley del mercado de valores pero Bitcoin no lo está pero eso no significa nada malo Bitcoin cuenta con normas en nuestro país concretamente con por ejemplo el código civil artículos 1156 y siguientes regulan la mayoría de los aspectos que tienen que ver con la negociación de las criptomonedas pero hay más tenemos normas específicas como la reciente reforma de la ley 10 2010 de blanqueo de capitales que establece normas específicas sobre cómo identificar a sujetos y sujetos obligados que tienen que ver con empresas de criptomonedas no nos quedamos aquí la CNMV sí que ha publicado una circular donde a pesar de que los criptoactivos no están recogidos bajo la ley del mercado de valores sí que hay un paquete normativo que les aplica y es la forma de promocionar o de publicitar estos servicios así que sí sí que hay formas y normas así que teniendo en cuenta que lo que no está prohibido está permitido las empresas que desarrollan actividades económicas en torno a las criptomonedas están haciéndolo según la normativa vigente acorde a la normativa vigente ahora es que parece que cuando invertimos en criptomonedas y venimos de una gestión de cartera tradicional hemos estudiado el European Financial Advisor nos hemos empapado de los libros de John Vogel y hemos leído un paseo aleatorio por Wall Street parece que la gestión pasiva es lo único que conocemos y bueno es que aquí también podemos gestionar la cartera de la misma forma a veces interpretamos que en este ecosistema hay personas que quieren tomar muchísimo riesgo y bueno eso nos parece malo pero no nos olvidemos que si podemos contratar una hipoteca tipo fijo es porque el banco está colocando un producto financiero que cede la volatilidad en la variabilidad del tipo de interés a un tercero es decir hay alguien un especulador que desea asumir riesgo y aquí podemos hacer lo mismo el hecho de que el ecosistema de las criptomonedas tenga mucho riesgo y que además haya personas en él inversores que estén dispuestos a tomarlo es tremendamente positivo es muy sano porque nosotros podremos tomar tanto riesgo como queramos yo puedo comprar un futuro del bitcoin en este momento a precio cerrado de venta a 68.000 dólares en diciembre e incluso aunque el bitcoin deje de existir eso no exime de la obligación de pago a la contraparte en este contrato así que bueno pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque primero se trata de productos financieros que nos permiten tomar tanto riesgo como queramos que nos permiten estructurar una cartera de la forma más tradicional renta fija renta variable y cash solo que aquí los productos son alternativos y que además las empresas que los comercializan lo hacen acorde a la normativa vigente creo que tenemos no sé si reacciona a todo lo que si no reacciona por favor reacciona aquí hay que reaccionar se me ha ido acumulando cosas empiezo por esta última parte es cierto o sea hay una parte de regulación que le afecta a los criptoactivos y Alberto ha mencionado las dos normas una tiene que ver con la aplicación de la directiva de blanqueo de capitales y básicamente es un registro que llevaron con España con fines de blanqueo de capitales un registro sin más no se hace una supervisión intensiva de la actividad cuando es una actividad supervisada es una actividad que han registrado y que han identificado los exchanges para saber quién está detrás a efectos cumplimiento con el blanqueo y lo otro pues es una especie de anticipación del reglamento que está haciendo en Europa en concreto la parte relativa a la parte de publicidad que la CNMV ha sacado una consulta todavía no está activa y todavía no está operativa dicho esto lo demás es la misma regulación que le cumple a cualquier tipo de activos y sé que va a quedar muy mal a hacer esto pero la misma que le cumple a los sellos en foro filatélico la protección del consumidor pero sin ningún tipo y ¿por qué digo esto? porque hay una serie de elementos adicionales que cuando la inversión es sustancial o es muy grande o se quiere que esté protegida pues se llevan a cabo una serie de actuaciones adicionales se vigila la transparencia del mercado donde se forman los precios se vigila el tipo de información que se tiene que dar en el caso de los criptoactivos es verdad que dado el volumen que tienen y dado el interés que hay por eso se ha desarrollado a nivel europeo porque tampoco tiene sentido hacerlo de modo fragmentado entre países una regulación para poner orden pero esa regulación todavía no está aprobada y todavía no está puesta en marcha ¿hablas de Dora? hablo de Mica ah de Mica directamente pero perdona ahí sí que te tengo Mica o se afecta desde el punto de vista porque Mica es una regulación para los activos no financieros pero Mica pone claridad que es cada uno donde va cada uno pero no regula el financiero en sí mismo bueno se tiene que acabar de cerrar pero intenta poner un poco de orden e intenta decir que partes tengo que vigilar y que partes tengo que regular porque es un mercado que empieza a crecer y se considera que tiene que estar ordenado dado el volumen de gente que está interesada en él pero a día de hoy tiene unas piezas de regulación pero un poco más tengo varias cosas anteriores pero solo por por seguir un poco con la narrativa que comentaba Alberto antes no es nada es complementar el entorno del que veníamos antes antes de que hubiera fondos de garantía de depósitos primero fue en Europa y para esto vienen muy bien los historiadores que saben muy bien las fechas y yo soy muy malo para esto primero fue en Europa y luego fue en Estados Unidos era un entorno de free banking donde muchos bancos podían emitir su propia moneda y era un entorno tremendamente inestable por eso se crea el fondo de garantía de depósitos cuando se crea el fondo de garantía de depósitos se crea justo lo que Alberto ha dicho es decir yo tengo garantía de hasta 100.000 euros en la actualidad por lo que tengo depositado en cada banco a cambio de esto tengo que guardar una pequeña parte para responder por ese fondo de garantía de depósitos que no está del todo depositado y adicionalmente tengo que cumplir porque guardo depósitos con los que puedo hacer más créditos tengo que cumplir con una serie de normativa prudencial que me exige tener una cantidad de capital me exige llevar los riesgos de una determinada manera etcétera una normativa que cada vez se ha hecho más pesada y tengo que cumplir con eso para hacer mi actividad habitual y a cambio de esto tengo acceso a la liquidez que me puede proporcionar el banco central siempre y cuando cumpla con que soy solvente y con que cumplo con todas las garantías este es el mundo en el que estamos en la actualidad el mundo que ha tenido estabilidad ha tenido episodios de inestabilidad pero en promedio se ha mantenido bien lo que tenemos es la irrupción de dos cosas tal y como lo veo por un lado la mayoría de los criptoactivos que lo que básicamente aunque inicialmente se proponía como un medio de pago básicamente han tenido interés como activos de inversión y lo que surge con las Stevo Coins es un modo distinto de hacer las transacciones y los pagos y por eso surge una reacción porque piensas que el mundo de pagos puede cambiar y quieres adaptarlo es lo que decía antes de la conversión de dinero público con dinero privado y por eso se reacciona a decir bueno quiero ver un medio de pago que sea alternativo ¿cuáles son las implicaciones para los bancos? pues pueden ser muchas porque una vez que yo tengo acceso directo al banco central lo que decías es completamente cierto acceso quieres decir el ciudadano el ciudadano o sea lo que sería un euro digital esto es importante tenerlo en cuenta es un pasivo del banco central no es un pasivo de un banco comercial aquí ya no tiene sentido ningún fondo de garantía de depósitos entonces aquí hay dos cuestiones una cuestión es que no quiero tener problemas de estabilidad financiera es decir si esto lo hago de la noche a la mañana imaginaros que hay un problema de falta de confianza o hay una crisis financiera pues tengo más confianza en que responda el banco central que no que responda cualquier banco con lo cual los bancos dejarían de tener esa fuente de financiación y esto tendría consecuencias con el crédito que es el que proporciona el crédito entonces hay un problema de estabilidad financiera y hay un problema de cómo hago esta transición y ese problema de estabilidad financiera hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo se introduce pero luego hay una discusión y esto se ha más relacionado con lo que decía Alberto de bueno al final qué tipo de sistema quiero es verdad que a lo mejor un sistema donde los bancos no cantan depósitos y no tienen este tipo de regulación y se dedican a otro tipo de negocios que todavía no sé cuál es pero pueden especializarse en otro tipo de cosas pues es un sistema que puede funcionar mejor o peor no está claro y para esto por eso es tan complejo introducir una medida así porque tiene muchas implicaciones y por eso hay que tomarse su tiempo en tenerlo en cuenta lo último ya que matizó no se tiene decidido si es un diseño u otro o sea que vaya a ser en toques o en cuentas o una comisión de las dos es un tema todavía abierto y todavía lo que sí que se tiene decidido o lo que sí que hay bastante consenso es que no es algo que distribuyes directamente a los ciudadanos no porque no puedas sino porque no quieres hacerlo de momento es un pasivo del Banco Central pero no es que el Banco Central directamente vaya a abrir wallets con los ciudadanos se tiene claro que se tiene que hacer a través de intermediarios ¿por qué? porque hay una serie de procesos cuando distribuye el dinero como hacer el onboarding el decir quién es quién el ver cumplimiento en blanqueo que no vamos a convertir los bancos centrales en superbancos que hagamos todo este tipo de procesos vamos a utilizar intermediarios ¿quiénes serán sus intermediarios? eso es la otra parte que no está decidido lo que dice el documento de octubre del año pasado es que serán entidades supervisadas entidades supervisadas son entidades supervisadas las entidades bancarias son entidades supervisadas pero las entidades de dinero electrónico también lo son y muchas big tech por cierto tienen licencia de dinero electrónico solo dice eso entonces el sector financiero supervisado con todo lo que esto es tendrá un papel en esta distribución y será el que probablemente me distribuya el wallet me custodio estos tokens digitales a través del cual lo distribuiremos es un pasivo mío pero lo distribuirá a través de esta historia por no estar decidido no está decidido ni siquiera si se usará blockchain ya que si buscáis la palabra blockchain en ese documento aparece una única vez y lo hace precisamente para desmarcarse diciendo que ya veremos si se usa esa tecnología o cualquier otra lo único que hemos hecho ya somos agnósticos tecnológicamente lo único que hemos hecho me parece apropiado después de acabar ese documento lo que se hizo es una fase de experimentación en la que se hacían pequeñas pruebas en tu en desde el principio hasta el final para probar distintos diseños se probó una centralizada una tipo tips se probó una que mezclaba tips con redes distribuidas con blockchain pero permisionado lo que no va a ser es un blockchain completamente descentralizado se probó una que fuera solamente blockchain donde se integraban distintos modelos de identidad digital y se probó funcionalidades offline la conclusión como no podía ser de otra manera es que todas más o menos funcionaban y eran escalables y eran posibles o sea el propósito de esto era solo ver lo que la tecnología nos permite no hubo ningún pero a decir pues esta tecnología sería imposible para un volumen de pagos como el de los pagos minoristas en la zona del euro pero no era no era una experimentación decidida voy a utilizar este sistema u otro la tecnología no me pone res lo permite muy bien esta era una duda que yo personalmente sí que tenía y bueno todo esto en el mundo privado en las empresas nosotros esto como o sea os preparáis nos preparáis bueno yo quería hacer un par de apuntes un par de apuntes en cuanto a las redes lo que comentaba antes y lo enlazo con lo que estabas diciendo de las redes permisionadas yo creo que uno de los cambios más importantes que estamos viviendo es precisamente esa creación de redes descentralizadas hay redes de última generación que han salido en los últimos tres años como puede ser Elron que yo es la que conozco más pero sé que hay otras que por ejemplo permite que un estado pueda un estado o una empresa pueda crear un token allí lo podemos llamar la moneda de Portugal ¿vale? por no llamarlo euro y tiene una serie de funciones que en otras redes públicas no puedes crear como por ejemplo que se pueda intervenir ¿y esto qué significa? que tú creas una moneda de Portugal que si un juzgado en Portugal determina que este señor está en una investigación no sé por tráfico de armas puede bloquear las wallets de ese señor de esos tokens no toda la wallet pero sí en concreto la moneda de Portugal eso con Elron se puede hacer ¿vale? luego se puede crear también la capa de privacidad que permite a los reguladores tener un multisig y por tanto el regulador puede ver todo el detalle pero en la red no está la información pública es decir tú aunque sepas la wallet de alguien no puedes ver su extracto ¿vale? es público pero podemos ir un poco más atrás porque esto yo creo que es muy interesante yo creo que a todos les interesa es un poco técnico pero ya que te has metido en ese jardín yo creo que el principio donde debemos empezar todos no sé si estáis de acuerdo yo creo que sí es tú puedes linkar una wallet a una persona empecemos por ahí hoy por hoy hoy por hoy poco a poco es complicado esa información pasa básicamente por las pasarelas fiat por una serie de entidades que son las que han empezado digamos esa conversión de tu euro ¿no? o tú pagas con tu visa en Coinbase o lo que sea al final esa información está en unos puntos muy concretos ¿vale? por tanto es como la ley de protección de datos ¿no? podríamos decir hay gente que lo sabe ¿vale? pero eso no significa que se haga público si hay un Wikileaks o un ataque y se pone en público lo que tiene Coinbase allá pues todo el mundo va a saber cuáles son las cuáles son las cuáles las wallets de Biden por ejemplo ¿no? pero hablas de un tipo de wallets o sea yo lo que tengo entendido y ahí sí que me pierdo un poco más por si menos técnica están las wallets que sí que puedes acceder porque son las que están digamos en el exchanger custodiadas y luego tienes las call wallets o las frías que digamos esas están más desvinculadas o no o sea ¿qué hay de cierto ahí? aunque sea call wallet hay una transabilidad hay una transabilidad entonces tú puedes seguir la miga de pan es fácil seguirla ¿vale? el tema está en el origen hay un punto en el que se conecta una transacción de blockchain con un DNI de alguien ese punto es el know your customer que te lo puede hacer por ejemplo pues la pasaré la fiat por regulación te la tiene que hacer entonces ¿quién tiene esa información? normalmente esos puntos que digo entonces si esa base de datos eso es súper sensible si esa base de datos de Coinbase queda expuesta todas las transacciones se pueden vincular a wallets ¿vale? eso mismo lo tienes en la base de datos de la caixa es decir también hay ahora mismo bases de datos que son muy sensibles en ese sentido no aporta mucho más riesgo del que ya tenemos hoy ¿vale? con digamos con las entidades bancarias pero todo eso se puede mejorar como digo con estas capas por ejemplo en Elrond utilizando el Panther Protocol que es un partner de Elrond que lo que hace es tienes los multisig las firmas para los reguladores pero en la blockchain no se ve nada entonces aunque tú llegaras a saber cuál es la wallet de Eviden no podrías ver nada más ¿vale? aunque verías lo primero pero no verías digamos toda la transacción en realidad solo verías la de Coinbase la primera compra ¿vale? entonces cuando la gente yo cuando explico una de las cosas y perdonadme no sé si esto es para todos cuando yo explico blockchain y todo este mundo de criptos hay una parte del público que siempre tiene siente un vértigo de que ha llegado gran hermano y que nos están vigilando y que van a saber todo de nosotros y vamos a estar súper registrados y muy controlados mucho más controlados de lo que están ahora ¿creéis que con la llegada de este tipo de tecnologías el control que se tiene sobre nosotros nuestros datos es mayor o que por el contrario como venden muchos yo puedo tener como individuo más control sobre a quién cedo o a quién no cedo mis datos ¿cuál de las dos es? yo creo que es un cambio o sea de entrada es un cambio parecido a que hemos vivido con las redes sociales es decir estás más expuesto pero eso no significa que tu vida corra riesgo ¿vale? es decir tú tienes más fotos tuyas en Instagram y no por eso te están secuestrando cada día ¿no? entonces yo tengo una persona que te prometo que piensa que sí bueno pues en blockchain de todas maneras es lo que te digo ese punto de conexión lo tienes básicamente en unas pocas entidades que además ya se cuidan de su seguridad porque si no desaparecerían ¿vale? todo se basa en la seguridad e igualmente también es un tema de prácticas de misma manera que hay gente que va copiando pues por todo sitio su contraseña y va con la carpeta de la universidad y el post-it con la contraseña del portátil ¿no? pues por lo mismo hay gente que no lleva cuidado con las wallets y que entonces pues las expone de una manera como mucho más pública y cualquiera que esté un poco atento sabe que wallet tiene esa persona ¿vale? entonces también hace falta una educación que he puesto el ejemplo de internet porque es que nos ha llevado 30 años llegar a un punto donde más o menos todos sabemos lo que es internet lo cual son cambios culturales que llevan mucho tiempo mucho tiempo nuevos protocolos como estos que como esto que estoy comentando de Elrond con esta capa permitirán que tú puedas ir por ejemplo Elrond ha desarrollado un link de pago reverso tú vas a un comercio y puedes digamos el link te cobra de tu wallet sin que el comercio sepa tu wallet ¿vale? aumentando por tanto ahí la privacidad aumentando la seguridad la privacidad tú le estás pagando al comerciante el comercio no sabe ahora mismo tú le pagas con la visa ya sabe tu número ¿no? o sea bueno o una parte ¿no? puedes reaccionar en cualquier momento ¿eh? no, no sí, sí sí, no, no de acuerdo a ver respondiendo a tu pregunta estamos todo el mundo digital es más trazable que el mundo físico obviamente si yo te pago a ti algo con dinero físico lo sabemos tú y yo no lo sabe nadie más si yo lo hago de modo electrónico se puede trazar pero lo que dice es completamente así o sea tienes posibilidades para que decidas el nivel teniendo en cuenta esa parte para que tú decidas el nivel de privacidad o el nivel de protección que tienes que hacer y eso es una decisión política es decir ¿quién quiero que tenga acceso a esa información? ¿qué uso quiero que se pueda dar con ello? pues con ello puedes hacer unos usos y tienes una serie de riesgos también tienes posibilidades que no tienes en la actualidad el tener una identidad digital soberana que tú gestiones te permite que por ejemplo ¿pero es una realidad? es una posibilidad y depende del modelo que queramos introducir y depende de la discusión que hay en Europa en EIDAS, etcétera pero te puede permitir que tú cuando vayas a comprar algo y te tengas que identificar yo no tenía por qué decirle al señor de la tienda enseñarle mi DNI donde figura un montón de información mi dirección, etcétera usted demes con su identidad digital el atributo de que es mayor de edad punto es lo único que tú tienes eso es lo que vende la identidad soberana digital y yo pregunto ¿será una realidad? ¿podremos considerar que eso es una realidad? ¿aquí tenemos a alguien que cree que no? para mí llega tarde y mal y con una tecnología que me parece anticuerda creo que es algo muy útil para interacciones por ejemplo a nivel de gobierno sirve muy bien para identificar y autorizar pero no sirve para nada más a día de hoy es un completo fracaso de hecho tenemos muchos consorcios en España que han tratado de ponerlo en práctica sin éxito ¿hablas de la de EPSI? no EPSI es una iniciativa más más reciente sobre la que aún no se han puesto tantas presiones sobre los resultados pero hablo de Alastria hablo de Neuron hablo de Digitalis hablo de en fin hay muchísimas iniciativas y lo que realmente debemos plantearnos es en primer lugar en este momento nuestra información está a disposición de las entidades financieras es verdad si transaccionamos con efectivo mantenemos un nivel de privacidad adicional pero en cualquier caso lo que garantiza nuestros derechos no es que tengan o no tengan la información no es que tapemos con el dedo la ciudad donde nací o el nombre de mi padre o de mi madre cuando le enseño mi DNI a cualquier persona sino los derechos que yo tengo como europeo y que están recogidos en la ley de protección de datos y esos derechos indican que cuando yo le cedo datos a una empresa independientemente de que le esté mostrando el DNI al completo soy yo el que decide qué datos puede tratar soy yo el que decide la finalidad con la que se van a tratar esos datos y soy yo el que puedo ejercer derechos tales como la cancelación o la oposición así que esto es lo realmente relevante y de hecho a pesar de que exista blockchain y a pesar de que blockchain sea inmutable no será legal utilizarlo por las empresas en aquellos casos en los que no se pueda cumplir la ley por ejemplo nos hemos planteado alguna vez las implicaciones de la identidad digital soberana en los términos en los que está construido en Alastria veréis lo que se comparte en estas redes de blockchain no son los datos de los ciudadanos cuando varias empresas se unen en un consorcio para crear una iniciativa de identidad digital se comparten hases de documentos esto es huellas de los documentos huellas resúmenes pero no el propio documento no el nombre los apellidos ¿sabéis por qué? porque cuando hay un consorcio formado por por ejemplo Línea Directa MAFRE y Banco Santander en los que ya se están gestionando los datos de algunos clientes donde ya hay información en esa red de blockchain compartida si una tercera empresa tratase de unirse de repente tendría acceso a esos datos y habría que pedir consentimiento explícito a todas esas personas un matiz y es que muchos juristas no están del todo de acuerdo sobre si las implementaciones que se están haciendo ahora sobre la identidad soberana vulneran los derechos y la ley de protección de datos ya que a pesar de que se estén insertando hases o huellas resúmenes de los datos las huellas resúmenes según la agencia de protección de datos son datos de carácter personal porque un dato de carácter personal en esta habitación es chaleco porque chaleco en esta habitación permite identificar a una persona que en los ponentes en este caso soy yo y fuera de estas cuatro paredes chaleco no es un dato de carácter personal pero aquí sí lo es y por eso los hases o huellas resúmenes pueden ser considerados datos de carácter personal así que el tema de la identidad digital soberana ni está bien resuelto ni podemos decir que haya sido ni mucho menos haya tenido un éxito aceptable de hecho considero que ha sido un fracaso lo que desde luego no está nada claro es si veremos o no este tipo de soluciones de identidad digital lo que tenemos sobre la mesa hoy los ethereum name services eso de momento sí que funciona son formas de asignar nombres a direcciones de ethereum y esto es útil en el contexto de la prestación de servicios financieros de edify pero lo otro está por ver el santo grial yo le llamo el santo grial yo voy a cromatizar al final imaginaos que vuestros padres y abuelos tienen que de repente tener un wallet de identidad y reciben una serie de peticiones que tienen que gestionar y sobre lo cual si tienes más trazabilidad y tienes mayor visibilidad sobre todo lo que sucede de hecho el gran problema que tenemos ahora mismo con GDPR es que no impide la reidentificación de datos personales de un gran estudio network precisamente con 15 atributos digitales anonimizados compliant con GDPR puede se reidentificar a prácticamente el 99,8% de una muestra de varios millones de personas en resumen se puede trazar todo a día de hoy aun cumpliendo con GDPR estamos cumpliendo con esas regulaciones que al final en el ámbito de proteger a la gente son bastante un fracaso para mí todos los modelos de SSI buscan reinventar la rueda y crean una complejidad a nivel de experiencia de usuario y sí que impiden la reidentificación pero por ejemplo si yo soy una empresa o un banco y quiero lanzar una campaña segmentada a mis clientes no puedo saber prácticamente nada tengo que de repente hacer una petición a lo grande y que todos los usuarios me den permiso para ello conclusión para mí hay tecnologías que ya permiten ir un paso más allá y evitar todo ese cambio de la experiencia de usuario que son concretamente el Federated Learning y específicamente una que se llama Secure Multiparty Computation ¿qué quiere decir? no es el dato personal el que viaja a un sitio donde se analiza y luego se extraen conclusiones son los algoritmos de bien a los datos los que analizan eso en local y lo que extraen pues es o un cierto o un falso o un mayor o menor se extraen conclusiones sobre datos que nunca se llegan a conocer como no se conocen no se pueden reidentificar y eso sí me permite para hacer campañas segmentadas que es el gran problema que tenemos que tienen los modelos de C vuelve a repetir las dos cosas porque lo hablas muy rápido en inglés y aquí todos somos castellanos al final pues el objetivo al final es que no, ¿cómo se llaman? Secure Multiparty Computation que para traducir es un poco complicado no, no, no pero dilo así así despacio sí que lo cogemos y ese sería una solución uno de los principales a menos que yo conozca hasta ahora que habrá muchos algo factible no el santorial algo que podemos tenemos las pruebas de conocimiento nulo las TKP también que permiten probar que yo tengo algo o que sea algo sin necesidad de demostrar el qué un ejemplo puede ser imaginaos que para entrar en esta sala yo tenga que probar que soy Daniel o sea, puedo dar mi DNI en el cual figura quiénes son mis padres sé dónde vivo mi número de personalidad y transferible o puedo probar que soy yo o sea, viéndome un número aleatorio o teniendo una clave o un password o demás entonces, en lugar de tener que dar yo todo eso que puede generar que terceros se queden con mis datos y alguien suplante mi identidad lo que hago es demostrar que yo soy yo o que cumplo una condición y eso automáticamente me permite entrar y esa información no se almacena se valida cumple eso entro yo siempre había entendido que ese precisamente es el objetivo de la identidad soberana digital ese es el objetivo el objetivo de la identidad soberana se llama soberana porque la fuente de la información cuando se la entregas a la empresa es el propio usuario cuando hablamos de sistemas single sinón que por ejemplo utilizamos cuando hacemos login con Twitter o con Facebook la fuente de los datos es Facebook le decimos a Facebook por favor rellena este formulario por mí porque a mí no me apetece hacerlo y en algunos sitios esto es útil porque no es especialmente relevante si yo me llamo Alberto o me llamo David sino simplemente tenerme vinculado pero en otros contextos es importante que esa información sea veraz especialmente por ejemplo para abrir una cuenta bancaria por eso se establecen los niveles EIDAS de cumplimiento pero se llama soberana porque la fuente de la información es mi propio wallet es una aplicación que tengo instalada en el móvil y la que yo puedo utilizar para rellenar una serie de datos que han sido validados anteriormente esto tiene trade-offs tiene cosas buenas y tiene cosas malas las cosas malas es que cuando tú desplazas la responsabilidad la empujas hacia el usuario el usuario tiene más control como en Bitcoin conservas tu clave pero no la pierdas y aquí ocurre lo mismo y sí por supuesto esa aplicación puede tener un backup en Google Drive podemos usar la nube pero en esencia va de eso la identidad digital soberana se llama así porque la fuente de los datos es el propio usuario se almacenan en el sitio en el que el usuario decida no por parte de una tercera empresa y el usuario tiene más control sobre cuándo cede la información a quién se la cede y para qué y la última y tú te querías comentar algo coméntalo y yo te haría ¿cambiaría algo que existiera eso a la hora del banco central de los CBDC? volviendo al azar es decir la existencia de esa identidad que ahora mismo no tenemos que no conseguimos tener una identidad única digital ahora mismo no la tenemos cada vez que nos metemos en algo digital ese proveedor o esa entidad la que nos la da tenemos firma electrónica tenemos firma electrónica eso sí tenemos firma electrónica y esa sería una validez es decir no necesitamos otra en el mundo de los pagos cambia cosas y dependiendo cómo hagas esa identidad digital te puede dar más funcionalidades y puedes vincularlo cosas más Smart Contract de distintas maneras sí tiene implicaciones y es parte de lo que tienes que analizar solo por poner un matiz a lo que están diciendo que estoy de acuerdo lo que se ha hecho con identidad digital básicamente son pruebas que es verdad que no han ido a ningún sitio ha intentado muchas cosas y se ha avanzado en conocerlo y bueno hay distinto nivel de avance lo que se abre y me voy a poner un momento el gorro de Sambos lo que acabas teniendo son un montón de lo que tienes en la actualidad son un montón de normativas sobre la identidad tienes tienes la normativa de reglamento general de protección de datos tienes la parte de blanqueo tienes la parte de PSD2 tienes un montón de normativas encima de la mesa que hay que cumplir que no todas ellas son completamente compatibles y que crean cantidad de problemas y de fricciones cuando vamos a los proyectos que nos llegan a Sambos donde más problemas hay donde más problemas hemos tenido es cuando todas estas iniciativas que nos vienen distintas maneras de identificar distintas maneras de reconocer a la persona etcétera y vas y se lo cuentas a la agencia de protección de datos bueno pues eso no entonces yo creo que en Europa y por lo que es distinto ahora y hay que ver donde acaba a lo mejor no acaba en ningún sitio en Europa hay un reconocimiento de que esto puede tener potencial pero en la actualidad está regulado de distintas maneras en distintos sitios no es plenamente compatible y no es fácil escalar nada con la regulación que hay encima de la mesa y bueno pues se está revisando la PSD2 está revisando EIDAS y no sé si se está revisando o no revisando protección de datos pero es parte de los elementos muy importantes en la discusión desde luego del euro digital es fundamental y por poner una nota de optimismo yo creo que lo bueno y por mí a un nivel más alto lo bueno yo creo que la perspectiva europea es que se ha dado cuenta que el mundo digital no es ir cambiando piezas concretas no es ir centrándose en regulación del estado financiero es una regulación muy global de distintos ámbitos y hay en marcha un montón de reformas hay un paquete legislativo muy potente que incluye las plataformas incluye el uso de energía artificial incluye los temas de identidad digital para cambiar sustancialmente el entorno regulatorio en el que se desarrolla el mundo digital si lo podrá conseguir esta comisión o no y si estará a tiempo o no y si será de un modo efectivo o nos llevará años implementarlo eso me estás diciendo que estamos intentando legislativamente ser no reactivos sino proactivos estamos intentando dar respuesta comprensiva a todo no yendo trozo a trozo es la parte optimista de mi lectura de lo que intenta esta comisión si lo consigue o no es realmente ambicioso la agenda digital no solamente en el mundo financiero sino más allá del mundo financiero de esta comisión es tremenda tanto la parte digital como la parte de sostenibilidad es tremenda la experiencia cuando hemos intentado cambiar cosas como la PSD2 ha sido una tortura y un dolor bueno y la GDPR ya ni te cuento lo que ha costado implementarlas ha sido tremendo pero bueno hay un reconocimiento de que esto es urgente y que hay que hacer una reforma muy global de muchas cosas y se están poniendo en marcha si se cumple con el calendario pues ojalá a veremos tú querés hacer un comentario yo quería ya no sé si si hay muchas preguntas porque así sobre todo tú que te tienes que ir también puedes responder ellos sí pueden pero para que puedas responder tú y darles un poquito de oportunidad a todos pero si si tienes un apunte muy rápido yo lo que opino sobre el tema de la identidad digital es que al final el dato blockchain nos permite algo que creo que va a cambiar el mundo y es que el dato no se pueda duplicar y pueda existir en un solo sitio el dato de cuál es el número de DNI de Alberto debería de estar solo en un sitio que es en el estado y que el estado fuera capaz de gestionarlo ¿vale? entonces media entre ya sé que suena a mundos de yuppie pero es donde tendríamos que ir tu teléfono debería estar custodio por una entidad que a lo mejor es Vodafone habría que ver si es privada o pública y está en un sitio en un NFT allí y hay una vinculación con una identidad tuya que el estado sabe que tú tienes esa identidad porque tú puedes tener varias identidades la relación siempre es con una de tus identidades digitales y el dato está en un sitio en un solo sitio ¿quién es el custodio del interesado? ¿quién es el custodio de por ejemplo de cuál es tu casa? pues el catastro en un sitio porque tiene que saber todo el mundo dónde vives si hay que enviarte algo pues Amazon puede hacer una consulta contra el catastro o incluso la última milla lo comprueba el del camión directamente oye ¿esto dónde va? es en este código postal pero ¿dónde va? va aquí solo el del camión lo sabe ¿vale? entonces para conseguirlo tendríamos que ir a un sistema en el que el dato estuviera solo en un sitio eso sería eso sí que es el santo grial el santo grial eso sí que es el santo grial puestos a pedir puestos a pedir vale pues ahora quedan unos 10 minutitos yo creo que que son precisamente los que me he avanzado porque he empezado 10 minutitos antes con esto y me gustaría ver si si hay preguntas yo creo que ha estado muy interesante mira ahí tenemos yo creo que hay y también creo que al fondo tenéis tenéis preguntas también las puedes ir lanzando que las personas que están desde su casa también tienen preguntas sí adelante no oigo no se oye no tengo ni idea aquí la jefa no soy yo parece pero no bueno primero que me ha gustado mucho la charla yo he venido más por la segunda que por la primera pero bueno tengo una pregunta que me interesa mucho hacer y lo pongo en una situación muy concreta muy concreta que la puedo hacer yo cuando salga a la calle ¿vale? ¿qué plan de regulación tenéis preparado en el caso concreto que una cartera anónima es decir anónima sin exposición a metadatos que ha sido creada bajo Tails con un USB usando un snuffing de Mac es decir que no puede saber qué identificación tiene el equipo uso Tor ofusco la IP me creo una cartera en KuCoin uso un mail por otro mail y creo una cartera quedo mañana en el enxample voy a ver el Barça y como he sacado 10.000 euros del banco bajo el marco regulatorio adecuado correcto o legal voy y en el descanso del Barça le doy 10.000 euros más comisión a mi amigo él me pasa desde otra cartera anónima esa cantidad digamos reflejada en Bitcoin en mi cartera y yo la reinvierto usando DeFi o Staking o NFTs o Axie Infinity que está muy bien y la aprecio un 3.000% en 5 años y yo cojo y esa cartera la liquido en BBVA o en Zurich pero espérate imagínate que llegas al banco de repente a la vecina del banco con ya no una bolsa de dinero un coche y en un familiar y no dinero es una wallet la cual hace esa liquidación de un millón por ejemplo en un banco pero tú nunca puedes rastrear que yo he hecho un precio de compra inicial de euro porque nunca has visto en un precio grave no puedes probar la procedencia del dinero y eso va en contra previamente de la normativa de bloqueo de capital me la han mirado otra wallet si puedo si puedo si puedo si puedo siempre se puede probar hay texto histórico absolutamente todo ahora si la blockchain lo dice no pero incluso en las redes como por ejemplo monero si tú tienes tu clave puedes probar las transacciones aquí no hay nada no hay nada ni malo ni ilegal en lo que estás comentando ¿qué podría ser ilegal? que cuando tú adquieres esas criptomonedas en el siguiente ejercicio tributario no lo declares correctamente que si has hecho permuta entre una criptomoneda y otra al haber obtenido ese 3000% de rentabilidad pues que no hubieses tributado por incremento patrimonial que si tienes esa cantidad de dinero en algún momento en una cuenta en el extranjero y supera cierta cantidad de dinero y hablo de que lo hayas pasado a fiat no hayas reinado el modelo 720 es decir aquí si no has hecho lo que tienes que hacer a la hora de tributar estarías haciendo algo mal pero comprar criptomonedas a otra persona en términos digamos entre particulares no es ningún delito no es delito siempre y cuando y eso es lo que hacen los gestores tú tienes que poner tú tienes que poner o sea por lo menos el gestor que yo conozco les obliga a que tienen que darle el detalle de todos los movimientos intermedios que ha habido es decir que tú puedas justificar de dónde ha salido si tú lo justificas que es mira he hecho esta transacción de esto con esto y esto luego lo transaccioné con esto y esto con esto y al final por esto he ganado este dinero y un apunte sí que debes de quedarte para cumplir con la regulación con el nombre de la otra persona porque es probable que te lo pidan pero es que no lo sé es que se lo sé su cartera es que si no sabes el nombre de la persona no puedes realizar esa transacción no puedes comprar porque estás incumpliendo la ley estás cometiendo un delito te quiero comentar yo fui a Hacienda a Leta Mendy y no me subieron responder las cuatro plantas lo que les dije yo he hecho mira yo he hecho consultas por favor déjame terminar déjame terminar me gustaría preguntártelo Hacienda me dijo que lo tratarían como un activo de acción es decir si yo sé el precio inicial de compra porque me identifico como que he comprado ese activo en un exchange que es centralizado no estoy hablando de los techs que es todo el juego que te he dicho antes con Tails ProtonMail y KuCoin que nunca asociarías mi identidad de inicio por tanto cómo vas tú a calcular el impuesto de plusvalía si nunca vas a saber que he comprado en inicial porque nunca me vas a encontrar es que yo no lo tengo que calcular lo tienes que calcular tú y tienes que declararlo correctamente si no vas a encontrar mi identidad no puedes hacerme tributar porque no tienes no puedes hacer la resta a ver que no te puedan hacer hay muchas personas en nuestro país que sin usar criptomonedas no tributan de forma adecuada no tributan lo que deben tributar por su actividad económica porque trabajan en B por sus inversiones porque invierten en cosas alternativas en B no en cripto no no aprobarlo de tradicional y te lo comparo con este ejercicio que estás suponiendo y obviamente no se puede obligar ni se puede identificar a pesar de que exista algo de lo que podamos tirar porque no tenemos recursos suficientes para investigarlo todo no se puede no se puede digamos obligar ni investigar a todo el mundo es que la ley obliga te obliga a ti y te obliga a ti a declarar a comportarte y a proporcionar una serie de información y hacer una serie de cosas eres tú el que está incumpliendo pero preservar tu anonimato adquirir criptomonedas entre particulares son cosas que están permitidas hay matices hay cosas normas que cumplir si las cumples puedes hacerlo no hay nada de malo en ello yo solo quería decir que yo nunca mancho mi identidad ni el metadato desde la compra por tanto ¿cómo vamos a saber quién es quién al final? es que estás obligado a hacerlo pero yo entro en Google hago un clic y me descargo tú también lo puedes hacer lo puede hacer todo el mundo usamos un software que es accesible no solamente el de ING y el de Banco Popular o sea que yo puedo descargarmelo cogerme una Raspberry y montarme uno de Bitcoin que aún ni validaría con un exchange y yo los 10.000 euros el millón los 2 millones lo que sea que yo coja introduzca en la blockchain de la forma adecuada sin metadato y sin identidad va a estar sin identidad como Hacienda al final cuando yo lo venda va a saber que yo he comprado un precio inicial y va a hacer la resta porque estás obligado a recaudar lo suficiente información como para aprobarlo pero si tengo servicios descentralizados y elijo ellos en vez de ellos pero si lo tienes que decir tú pero que yo no soy el que las tiene es una cartera pero si no puedes cumplir los requisitos no puedes usar ese servicio exacto pero si lo puede usar todo el mundo se lo descarga la misma empresa sí, sí, claro y existen formas de incumplir la ley sin que te vayan sin que vayas a tener digamos consecuencias coercitivas no significa que no estés cometiendo un delito solamente debes realizar estoy haciendo otra opción disponible en internet los cuchillos están disponibles si puedes matar a alguien bueno, pero el cuchillo tiene muchos usos puede ser para matar o puede ser para cortar pollo o carne claro, pero me refiero que tú tengas algo disponible lo que te están diciendo es que lo que tú tienes que hacer es declarar y justificar de dónde ha salido el dinero Hacienda siempre te va a decir tú tienes que justificarme y te lo estoy diciendo porque las personas o sea el gestor el gestor que hace esto a las personas que están corto el rato les obliga a hacer pantallazos pantallazos y excels pero es que te lo digo en serio pantallazos de cada vez que hace un cambio porque si no está incumpliendo la ley y cada cambio de moneda a moneda tienes que hacer un pantallazo para poder justificar ese incremento pero el tema es ¿dónde haces el pantallazo de moneda a moneda? ¿en un DEX o en un ZEX? Haces el pantallazo del cambio y de la fecha y entonces miras el valor de cada cosa en Fiat ya ha tributado el dinero que saco ya ha tributado no, la ganancia la ganancia no, no antes de entrar a la ganancia cuando yo saco el efectivo que voy a usar para mi inversión es un dinero que yo he ganado o de mi nómina o de una inversión que yo he tributado ese efectivo que saco y si saco el mínimo legal yo puedo tener el dinero efectivo si tiene 10.000 y lo convierte en un millón no, no ojo 10.000 no tengo 10.000 pasado a Bitcoin que lo aprecio en cripto en pues bueno usando futuros o invirtiendo en NFTs que después de pasar en múltiples tokens en cadenas descentralizadas que no hay identidad en ninguna yo decido oye me quiero comprar una casa y vendo 200.000 de Bitcoin y acepto obviamente pagar impuestos porque es así pero en un sistema que tiene propios impuestos y se pagan los mineros ¿por qué tengo que pagar un banco? porque la ley no se obliga a ello pero estoy es la pregunta es la pregunta te voy a asegurar te voy a asegurar que no es muchísimo este año tener que pagar un 3% más este año pues lo vendo pero el problema es no tiene que saber esa cartera ¿dónde estoy yo? para hacer la resta esa cartera que vas a ver en la vida va a haber sido comprada en un exchange centralizado ¿cómo vas a sacar que esa cartera? hay servicios de DeFi que no podemos utilizar porque no nos permiten cumplir la ley es apasionante y sé que esto es uno de los grandes temas te hemos contestado no te gusta la respuesta pero sí que te hemos contestado no, a mí me encanta la respuesta no, no te gusta la respuesta tú tienes que justificarlo pero si quieres luego lo hablamos después de esto y así le damos tiempo a que otras personas también puedan preguntar porque te vamos a responder lo mismo todo el rato no cambiaremos de respuesta tenemos pregunta online luego no se preocupe que después hacemos networking y podrán responderle después ahí sí después al final de la segunda mesa hay más preguntas exacto y luego hacemos otra la parte de preguntas y respuestas tenemos una pregunta que no nos da tiempo más porque tenemos que pasar a la siguiente mesa online de Cristian Torres Lang que nos pregunta a día de hoy ¿se puede tener un vehículo de inversión colectiva dentro del marco de la CNMV donde principalmente sus activos son inversiones en criptomonedas? más concreto imposible nos hace una apreciación perdona nos dice entiendo que el potencial problema no es el vehículo sino el instrumento de inversión hasta la fecha vemos vehículos en otras regulaciones como Luxemburgo entiendo que bajo ESMA o Suiza pero no en España ¿alguna aclaración detalle sobre esta cuestión se agradecería? lo que yo tengo entendido y luego lo respeto es que en España lo que yo tengo hasta el momento no sé si alguien sabe más de momento en España no lo permite la CNMV no lo ha permitido sé que en Francia está Napoleón por ejemplo que es un fondo de inversión que sí que tiene criptos ahora mismo lo que se está haciendo en España es tokenizar los fondos de inversión sí pero no hacer fondos de inversión sobre criptos de momento no está permitido estará permitido creemos que estará permitido pero de momento creo que no hay bancos que lo hagan hoy por hoy yo estoy hablando con Antbank personalmente ellos estaban interesados en crear un ETF de criptos y no se lo permitían y tienen conocimiento de que sí que en Europa sí que existen pero hoy por hoy en España mi conocimiento es que no no lo sé si tienes un 10% en un ETF o menos de cartera a nivel de balanceo no deberías tener ningún problema ahora mismo con amicitos y demás de hecho algo curioso ha sido un anuncio hace un par de semanas un banco español anunciando que lanzaba acceso al inversor mayorista a poder invertir en un ETF específico de cripto tampoco hay ningún problema ya está regulado el problema no hay lo que parecía es que como que estaban todavía a punto a punto pero no la última información que yo tenía es que todavía no permitían si tú le hagas un ETF con exposición directa de un 10% o menos y exposición indirecta por ejemplo a MicroStrategy empresas que tienen NeoTesla que tienen tesorería directamente en Bitcoin pues al final cada 1000 euros que metes de exposición directa tienes prácticamente en torno a un tercio que es indirecta también por ejemplo aquí en España de los primeros fue Numantia Capital de los primeros que empezaron a tener ya exposición indirecta a Bitcoin no comprando Bitcoin pero una ETF todo de criptos yo no tengo conocimiento de que existe en Europa hay ETPs en Europa sí en España no en España pero bueno da igual tú tienes un sticker lo puedes contratar en España en Europa existen que yo sepa en España no pero ya te digo si el que le interesa Napoleón voy a buscar ese pero a ver el matiz que ha indicado Daniel es acertado los instrumentos de inversión colectiva tienen normas sobre en qué cosas pueden invertir y en cuáles no por lo tanto en este momento no pueden invertir directamente en criptomonedas sin embargo sí que pueden hacerlo en productos estructurados y debido a que existen ETPs en Europa que tienen de forma indirecta es una forma indirecta de exponerse a cripto así que la respuesta sería sí sí si es que se puede si ese fondo ese instrumento de inversión colectiva adquiere productos estructurados tales como los ETPs que existen en Europa y es tan sencillo como listarse los tickers de los productos que hay en Europa que hay unos cuantos de hecho podéis contratar Bitcoin comprar Bitcoin y tenerlo en vuestra cuenta valores de vuestro banco llamáis a vuestro gestor de banca privada y bueno le dais el ticker del producto y os lo debe poder contratar porque no es un producto financiero esto lo voy a hacer yo esto lo he hecho yo pues esto lo voy a hacer yo claro algo saco de aquí hoy bueno nos han dicho aquí los que mandan que no podemos tener más preguntas porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa que espero que sea tan apasionante como esta tendremos controlado aquí al compañero que luego tiene otra ronda de preguntas y va a volver a atacar pero mientras tanto muchas gracias a los ponentes que de verdad yo creo que ha estado muy 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 interesante yo por mi parte creo que he aprendido bastante y bueno invito a quedarse a Daniel que él continúa en la mesa redonda y a los demás os despido por supuesto podéis quedaros sé que tú te tienes que ir pero bueno muchísimas gracias bien adelante adelante si tenéis que saludaros sin problema bueno creo que ya continuamos me han dado permiso para continuar aquí silencio por favor que ahora estoy hablando yo esto es como en clase a ver que hablo yo ahora presentamos la segunda mesa como hemos dicho Daniel se queda con nosotros y añadimos a Albert Salvain que es el consultor estratégico de Belobaba CryptoFound y director de trading en Bit Barcelona a Edwin Mata Navarro que es CEO y co-founder de Bricken y partner en Atom Law y Joaquín Matinero que es abogado bancario y financiero blockchain perdona abogado bancario financiero y blockchain en Roca Junien y miembro del equipo regulatorio de Crypto Valley Association Suiza es que vamos a uno se le corta la respiración cuando le he vuestros cargos bueno ahora pasamos pero no es un no rompemos con lo que venimos haciendo hasta ahora de hecho ya hemos quizá medio abordado de hecho en la mesa anterior queríamos haber hablado un poco más de stablecoins y no lo hemos hecho porque yo creo que el foro más natural de hablar quizá de las stablecoins es precisamente ahora y ya hemos ahondado un poco en lo que es finanzas descentralizadas muy poco pero ahora lo que vamos a centrarnos es en esto en las finanzas descentralizadas y empezamos con Daniel de nuevo que ya lo conocemos a ver aquí yo lo que lo que quizá más nos y para para introducir a partir de ahí yo tú introdúcelo como quieras pero quizás una vez entendemos y se ha medido dicho cuando cuando hemos dicho un desplazamiento de esta ¿sabes? cuando hemos hablado del desplazamiento de que yo a ti te pongo como responsable es decir si yo ahora si hacemos finanzas descentralizadas lo digo en dos segundos las finanzas descentralizadas quitamos el intermediario quita el intermediario digamos yo soy más responsable esto al final encierra unos riesgos y unas ventajas o sea aquí estamos mejor estamos peor o sea si vamos hacia ahí esta mañana hablaba con uno que me decía yo es que después de todo esto estoy por irme al pueblo montarme un huerto y dejarme todo esto porque como que se me está escapando las manos entonces ¿hasta qué punto los ciudadanos estamos preparados o cómo nos va a impactar todo esto de las finanzas descentralizadas sus ventajas sus riesgos un poco como lo resumirías yo creo que va a impactar mucho a nivel de dar productos de ahorro sobre todo sencillos de gestionar para el ciudadano y de contratar que nos puedan dar pues ya unas rentabilidades decentes no un 0% de OTAE como tenemos ahora en escenarios de tipos bajos y exceso de liquidez con un nivel de riesgo acertado que es un poco lo que faltan ahora en mercados descentralizados y es que ese riesgo no se descuenta debidamente ni se le informa debidamente al usuario sobre dónde está metiendo es muy llamativo de repente me pagan un 15% sin tener que hacer nada anualmente o un 40% o un 60% y eso es como la bomba realmente se acostumbra a un modelo bancario tremendamente aburrido para gente muy joven que ha descubierto esto pero luego esconde un poco esa oscura realidad la cual mucha gente no es todavía consciente creo que muchas cosas que estamos viendo ahora mismo son un poco la punta del iceberg y también somos el de adopters quiero decir esto que al final pues esto todavía está muy lejos de ser algo maduro es una herramienta que utilizará cualquier persona todo lo que estamos implementando ahora mismo pues empieza a tener impacto pero vamos a tener que advertir muchísimo los riesgos cumplir seriamente con la regulación y eso limita un poco a la adopción también ¿qué vemos al final? pues un mundo totalmente descentralizado todavía desregulado de personas al final que deciden operar un poco al margen y luego tenemos el mundo totalmente regulado son dos caminos con dos velocidades el uno pues al final tienes una rentabilidad extraordinaria asumes un riesgo también extraordinario en el otro al final todo llega un poco más a cuenta gotas y se ha filtrado muchísimo por las áreas de riesgos a nivel de las empresas ¿dónde yo veo el gran potencial que va a tener esto a nivel mundial? no en el primer mundo sino en el tercer mundo en países donde no hay sistemas financieros conformados en el cual tiene sentido utilizar sistemas que sean comunes que no tengas que hacer una inversión y que por defecto tengas una tecnología que te funcione como una especie de banco central que permita que la gente ahorre que tenga propiedad privada que es algo que no existe en muchos países y es uno de los principales motores para la generación de riqueza y también para la paz para que no haya guerras ni exploraciones yo es donde creo que va a haber un gran impacto cuando integras financieramente a gran parte del mundo tienes información financiera sobre ellos con lo cual puedes dar crédito si no los modelos crediticios que tenemos a día de hoy como no puedes medir el riesgo al final ya no es que es crédito es usura entonces creo que ahí es donde va a estar el impacto a nivel de redes como tal centralizadas creo que a nivel europeo pues no nos va a invasar tanto porque ya pues nuestra naturaleza un poco privilegiada casi todas las cosas que necesitamos un poco ya tenemos gran parte pero si miramos hacia gran parte de la población nacional que hablamos de dos terceras partes del mundo ahí el impacto va a ser descomunal bien hay una cosa que me has dicho que va a ser fácil yo no sé si aquí todos están de acuerdo esto de que va a ser más sencillo porque yo creo que de momento todos lo ven o mucha gente lo ve altamente complejo de momento quizá por el desconocimiento pero supongamos que te creemos que va a ser sencillo y todo esto una de las preguntas que me hacen a mí espera que me quede un pequeño más y si me lo haces muy corto yo he recibido ya dos o tres llamadas de medios de comunicación preguntándome y haciéndome entrevistas como como me parece a mí el hecho de que esto sea tan accesible para los jóvenes es decir yo doy clase en la universidad y ahora tengo dos alumnos pero son de máster pero es que tengo alumnos de grado que invierten en cripto y muchísimo y en DeFi hacen staking y hacen un montón de cosas y muchas veces les digo pero vosotros entendéis algo algunos entienden otros menos y muchos lo hacen porque me ha dicho a mí Pepe que esto voy a meterme aquí y voy a ganar mucho dinero entonces me preguntan ¿tú cómo ves esto de que los jóvenes accedan tan fácilmente? porque para los jóvenes a diferencia de muchos de nosotros sí que lo ven fácil ellos sí que lo ven fácil automáticamente entran en el móvil y lo acceden de una forma mucho más intuitiva que nosotros entonces ahí es donde yo te preguntaba el nivel de ventajas y riesgos o sea ¿hasta qué punto esto lo tenemos por la mano? yo creo que hay una curiosidad en acta de muchas personas que al final terminan entrando ahí de hecho hay varias estimaciones que entre ya no usuarios bancarios sino entre el 5-7% de la población española es usuaria de cripto que es algo que tendemos a pensar que es mucho menos y suele sorprender mucho a clientes que tenemos pero sí que creo que si cuando entregáramos nuevas tecnologías nuevas formas de hacer las cosas si añadimos complejidad y no aportamos nada significativo creo que es un fracaso por eso creo que al final es un proceso el ir adaptando todo por supuesto eso no se hace de noche a la mañana pero en el ejemplo del staking pues oye si yo soy capaz de en un portfolio de inversión de un cliente meterle un producto venderle que tenga una parte importante en staking que no tiene que ser el 100% y que puedo medir bien ese riesgo que puedo proteger al cliente y el cliente tampoco necesita ser una especialista en la tecnología sino al final cumplo mi función como gestor en la parte de la banca de inversión creo que es a donde vamos creo que ahora mismo los que estamos soñamos un tiempo en esto somos todavía early adopters cuando creas una cuenta en un exchange es algo tremendamente complicado todavía envías fondos haces en el cliente vale pero luego te entra a vértigo es complejo ahora va a llegar quizás sistemas incluso simplificados como metamask o si tienes tu wallet tienes típicos riesgos y si alguien me roba mi clave privada accedo a los fondos a mis fondos y si confundo como tal la dirección de envío si no mando a otra cuenta no puedo revertirla y si no pongo la tarifa de gas adecuada pues igual mi transacción se queda en el limbo no se procesa o de coste de minería entonces hay una complejidad añadida todavía a día de hoy que algunas personas están aprovechando pero igual que hay personas que invirtieron hace unos meses en GameStop y otras tantas y oye pierden esa ola y es algo muy divertido y que mucha gente busca porque busca estar ahí en ese momento pero eso no quiere decir que todo el inversor de forma estable y cuando se pasen X modas y esos ciclos que suele tener la scripto que vayan a permanecer pero que al final del día podamos tener productos de diferentes tipos de riesgo que el cliente sepa bien que está contratando y que luego todo ese proceso pues no difiera mucho de lo que estamos haciendo a día de hoy incluso que sea más sencillo pero tú lo hablas desde el punto de vista de cliente yo te digo mis alumnos lo van directamente ellos no tienen ningún gestor ellos sí claro en España es que tampoco podías van así a pecho descubierto de hecho lo que habíamos era lo que comentaba yo antes como si analizas luego las salidas de fondos de clientes bancarios por cada banco vas trabajando con los clientes en ello que suele ser uno de los principales primeros proyectos que tienes que hacer te das cuenta de la enorme fuga de capital que está yendo estos exchanges porque tú todavía no le estás ofreciendo ese servicio a un cliente que lo está demandando y esos fondos y lo dejas desprotegido y no solo eso sino que los exchanges están pasando ahora mismo a ofrecer ya no compra la venta de cripto sino están ofreciendo acciones fraccionadas que es algo tremendamente complicado de ofrecer aquí que quiere decir que yo ya puedo comprar 0,3 acciones de Apple por ser una cara o sea no tengo que comprar una y no es un CFD entonces si compro realmente la acción hipotéticamente podría también tener acceso a luego cualquier dividendo emitido por la empresa estás hablando de tokenización de acciones o sea tokenización de acciones para poder hacerlas mucho más líquidas más pequeñas más fraccionadas etcétera y en las mismas cuentas tenemos exchanges que empiezan a ofrecer productos que se parecen mucho a los que ofrecen los bancos actuales pero muchísimo más innovadores y a mucha más velocidad y lo que vemos es que los bancos están un poco ofreciendo el camino inverso tienes una serie de carteras de clientes que es madura y una serie de productos y hacia donde están intentando ir esos productos un poco más innovadores pero al final son digamos dos caminos que están llegando un poco al mismo punto pero de repente y que confluirán crees que confluirán pero por ejemplo que tenemos a nivel europeo por ejemplo Bitpanda ha sido el primer unicorn a nivel de valoración ya a nivel europeo Bitpanda ya no es una empresa cripto es un banco ya con todas las de la ley y le están siguiendo otros muchos muy interesante a nivel más emprendedores a nivel más de esto como como lo vivís los emprendedores como os enfrentáis a toda esta vorágine de nuevos nuevos productos nuevos servicios y como como lo lucháis a ver yo primero ya para ser la primera intervención abierto ya muchos frentes el primero de ellos bueno también es es que porque lleva ya lleva ya lleva carrerilla Luz lo que tú comentabas antes creo que es bueno en todo el tema de finanzas descentralizadas tener mucho cuidado con el vocabulario porque como es tan complejo induce a confusión yo para mí las finanzas descentralizadas no es que eliminen el intermediario es que el intermediario lo automatiza pero el intermediario sigue existiendo es un intermediario algorítmico pero sí que está perdón pero bueno para que la gente empiece a entender bien los conceptos yo creo que es bueno pues matizar este tipo de cosas luego aparte el tema que el debate también que se ha abierto de que la gente invierte muy fácilmente esto lo hemos vivido también en finanzas tradicionales y es algo que siempre se ha solucionado a través de la inversión a través de asesores expertos o lo que sea y aquí es donde voy a una de las preguntas que ha habido en el debate anterior que es la pregunta de los fondos yo creo que es algo crucial que se avance en esa dirección de que se puedan desarrollar vehículos financieros de hecho uno de los proyectos donde yo estoy me lo hago a Criptofan es un fondo que invierte en criptoactivos nosotros invertimos en criptoactivos directamente no a través de vehículos financieros ni de productos derivados invertimos directamente en criptoactivos pero el fondo no está regulado Velobaba Velobaba Criptofan os lo digo Velobaba Criptofan el fondo no está regulado aquí porque fue imposible correcto así de sencillo entonces yo creo que es la manera de realmente de que la gente tenga una inmersión en este mundo de una forma controlada y regulada es realmente permitir que la gente que no tiene los conocimientos suficientes se pueda apoyar en la industria para acceder a esos activos de hecho digamos entre comillas es un poco injusto que el que empieza a tener acceso a estos activos como siempre es el institucional pero el retail claro llegará mucho más tarde ¿cómo lo vemos nosotros desde este punto de vista? pues esto es una vorágine desde que empezó es decir el mundo DeFi ahora es un mundo en expansión total claro muy primitivo en ese sentido las cosas aún están en una fase muy inicial no olvidemos que estamos hablando de blockchain y hablamos de blockchain como si fuera un avance tecnológico blockchain no es un avance tecnológico en sí las tecnologías que utiliza blockchain son del año 1974 y el año 1999 lo que es un avance es el concepto de utilizar esas tecnologías de esa forma y el objetivo ¿qué quiero decir con esto? que ahora viene el avance tecnológico y ahora vendrán pues esas mejoras por ejemplo en la experiencia de usuario que yo creo que es vital para que haya una adopción más grande pero bueno tampoco le hace mucha falta porque lo que es DeFi en activos bloqueados ya llegamos a los 300.000 millones de dólares y se dice rápido ¿cuál es la media de rendimiento? o sea de alguna manera para un público lo que se está vendiendo de alguna manera el marketing que se está haciendo y es como lo veo yo el marketing que se está haciendo es ahora mismo tú cuando tenías algo de dinero lo dejabas en un banco en un depósito sin riesgo y te daban un interés ahora como los bancos no te dan nada y no puedes meter dinero en un depósito que te da interés mételo en DeFi en Staking que es lo mismo y te da muchísimo más interés esto es así a ver hay que partir primero de una base cuando tú inviertes en un producto financiero que estás traspasando tu dinero a un intermediario algorítmico o no siempre 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 corres un riesgo que es el riesgo de emisor es decir si tú inviertes un depósito le estás confiando el dinero a esa entidad si tú inviertes en un vehículo pues al gestor y al custodio etcétera y esto no varía es decir ese riesgo siempre existe es implícito con la inversión financiera eso para empezar en segundo lugar evidentemente que hay riesgos y como decía él es decir es un entorno de riesgo ¿por qué? porque es un entorno joven porque los protocolos se están desarrollando porque la base tecnológica es muy importante y por lo tanto estamos sometidos siempre al peligro de que haya algún problema de tipo técnico por ejemplo ¿qué quiero decir con esto? que no es lo mismo invertir en cualquier protocolo DeFi sino que hay que tener una conciencia de que ese protocolo sea lo suficientemente robusto etcétera etcétera todo el tema del staking para empezar estamos acostumbrados a un sistema financiero donde por un plazo de inversión te dan un tipo de interés fijo aquí en DeFi no existe ese tipo de interés fijo es algo que es completamente variable eso en tipo de interés sí pero es variable en función de las condiciones de liquidez etcétera etcétera es decir que yo puedo sacar una foto de una rentabilidad en un momento dado de un pool de liquidez y al cabo de una semana haber bajado a la mitad la rentabilidad ¿y depende de? depende de la liquidez que haya del tokenomics de la política económica que haya detrás de ese protocolo de cómo gestiona la liquidez ese protocolo pero aquí el ABC el núcleo principal es la liquidez y lo que manda es la liquidez o sea entiendo yo que eso vamos a entenderlo de una manera el que hace staking o sea yo pongo le doy dinero a una empresa que lo que me va a hacer es colocarlo en un pool y lo va a ir moviendo de pulso lo va a ir moviendo o sea para mí el staking si lo hago para digamos más básico es hacer un forjador es decir tengo el dinero ahí cuando tengo que hacer una transferencia cuando la blockchain tiene que funcionar va a ir a que minará aquel bueno probablemente este o este por lo tanto tú lo que haces es el staking para que una blockchain funcione correcto por lo tanto tú mi pool si yo te lo pongo en tu empresa tú vas a ir moviendo eso de blockchain a blockchain lo vas a tener siempre en una blockchain va a depender de la liquidez de una blockchain o de varias blockchains o sea como tengo yo el riesgo mi riesgo está diversificado entre varias opciones lo tengo todo a un tipo de opción o sea como se está gestionando a ver a día de hoy lo que es mayoritario es que tú tienes un staking en una red es decir tú una sola sí tú lo que pones es ese staking en un nodo que tiene un validador y ese validador te remunera por tú prestarle esos tokens que a él le sirven para luego tener esa autoridad para generar esos bloques correcto entonces cuando hablas de liquidez hablamos de la liquidez de esa red de esa en específico que tú estás que estás dándole de hecho si hablamos el genérico en DeFi todo lo que gira alrededor de DeFi todo es va en función de la liquidez la liquidez es la alma mater es el activo principal evidentemente si hay falta de liquidez más se remunera si hay abundancia menos lo remuneramos punto no sé si la clase ha dejado ¿qué está sucediendo en este momento? que la liquidez es muy escasa a diferencia del sistema tradicional donde los tipos están por los suelos porque hay liquidez por todos los sitios en DeFi como el crear un protocolo DeFi el crear un producto financiero al convertirte en un banco en DeFi lo puede hacer cualquiera surgen muchísimas iniciativas que demandan mucha liquidez y eso hace que la demanda y la oferta de liquidez se mantengan muy equilibradas entonces hay batalla por la liquidez y por eso hay esos tipos que no quiere decir que evidentemente hay riesgos asociados y siempre hay una norma que es como más alto es el tipo de remuneración más riesgo hay y eso es una norma que la puedes llevar a cualquier sitio y en DeFi igual igual traslado la misma pregunta tenemos otro emprendedor que está aquí tokenizando hablas un poco de cómo de qué hacéis en Bricken porque es verdad que se me ha olvidado preguntarlo en Bricken qué estáis haciendo que es una empresa tokenizadora pero ante qué riesgos o sea qué es lo que te enfrentas tú ahora mismo si tendrías que decir mira está batallando porque ya te digo que va y viene porque está batallando ¿qué es esa batalla? nosotros somos una empresa de tokenización que buscó financiación alternativa realizamos una ICO confiamos en nuestro protocolo y por lo tanto realizamos un nuevo protocolo para tokenizar activos etcétera entonces me gustaría aquí dar el punto de practicidad de lo que están hablando de por qué ciertos ecosistemas que tienen de tercera categoría tercer país es por qué se meten en todo lo de cripto y yo lo estoy viviendo en mi día a día nosotros hacemos una cosa que se llama airdrop regalamos cripto a gente que hace un concurso y le damos unos criptos y tal yo diría que el 90% de las personas que llegan a los airdrops son de Suracia Latinoamérica y África entonces nosotros la conversión que hacemos es para nosotros puede ser un euro cinco diez y sin embargo hay muchísima gente que busca esto porque la conversión para ellos puede ser un día entero de comida un día entero de trabajo estamos ahora con los nuevos modelos de play to earn donde hay gente que está literalmente trabajando día a día en un videojuego online están empezando a contratar a gente hay familias enteras que se están metiendo en esto o sea ahora mismo lo que estamos viviendo a nivel de descentralización financiero no sabemos ni a dónde va a llegar cada día se están creando nuevos modelos y nuevos modelos entonces el DeFi tiene mucho positivismo porque también puede ser un arma para equilibrar la balanza si no tengo euros no juego en USD y no puedo estar a tu nivel oye a través del cripto voy a tener una oportunidad entonces también ahora la gente que nos empieza a comprar a nosotros cripto también entendemos que el ticket varía mucho desde primer mundista obviamente llega un americano suelta un ticket más alto y nosotros reducimos nuestro ticket porque también estamos entendiendo de que oye todos tienen que tener una oportunidad entonces tenemos un ticket bajo y realmente estamos teniendo mucho impacto hay mucha gente de Sudácea mucho latinoamericano que quiere entrar y para ellos puede ser que 100 dólares 200 es mucho dinero versus cuando viene el americano europeo que dice esto en vez de irme de copas lo voy a invertir en cripto pero para otras personas sin embargo es una oportunidad a poderse equilibrar con el resto entonces es muy curioso ver este paradigma nosotros desde dentro y otro punto que era lo de los jóvenes es que los jóvenes automáticamente yo soy de la quinta de los 80 heavy metalero rockero lo que sea y luego vienen los 90 o los 2000 que solo son digitales estas personas ya nacieron en un mundo digital y todo lo que quieren hacer es transaccionar rápido ya no leen esto es un problema de lo que también viene con el DeFi o sea de por sí las gentes mayores no leen los términos y condiciones cuando se agregan a una plataforma que ya eso está mal los menos muchísimo menos o sea nosotros tenemos nuestro white paper para descargar y también hacemos un análisis de datos porque nos gusta saber cómo es nuestro posible inversor hemos entendido que las personas menores de 30 años como un 5% son los que se descargan nuestro prospectus nuestro folleto informativo donde realmente explicamos absolutamente todo los pros y los cons y sin embargo luego vienen a reclamarnos de oye esto por qué no funciona o por qué no tengo staking y todo y es como chicos os hemos pasado toda la información ahora lo que no puedes hacer tú es una vez haber invertido regresar hacia nosotros y reclamar porque nosotros hemos aportado todo entonces parece ser que las nuevas generaciones versus que tienen muchísimo más acceso muchísimas más funcionalidades también funcionan en comunidad y la comunidad es algo impresionante en blockchain porque el boca a boca el vis a vis el grupo de telegram es como se transmite en toda la información pero esta información puede ser muy sesgada porque si mi primo hizo mil euros en dogecoin yo mañana voy a meter dos mil porque creo que mañana me va a comprar un lamborghini y eso es una locura pero está pasando en el día a día y esto es lo que hace que haya memcoins y pu coins por no decirlo de buena palabra y o sea defi es una oportunidad pero también hay que respaldarle por eso yo como abogado entiendo de que la regulación y no estoy tratando de poner una pera todo el blog si a mí me encanta la descentralización pero si es verdad que hay que dar un tipo de apoyo porque el minorista tiene muchísimo menos o sea una persona de 22 años vamos a ponerlo que todos son listos en este mundo pero una persona de 22 años que ha invertido durante un año de su vida tiene muchísimo menos capacidad que una persona que ha invertido 20 años durante su vida eso es clarísimo porque del error todo se aprende si una persona de 20 años pierde mil euros perfecto pero cuando llega a 40 probablemente dirá voy a diversificar mi portfolio diversificar tu portfolio significa voy a respaldar mi riesgo en diferentes monedas en diferentes productos voy a analizar voy a estudiar que es lo más importante cuando quieres invertir entonces ahora mismo estamos en blockchain que estamos muy avanzados muchísimos protocolos de déficit todos los días salen nuevos ya no sé ni si es staking, farming, burning ya todos los días hay una nueva palabra pero la síntesis sigue siendo la misma hay que estudiar antes de meter dinero hay que saber dónde quieres meter qué tipo de riesgo quieres analizar por qué quieres entrar y básicamente la educación a través de contenido es algo que es una de las mayores almas que tenemos blockchain yo personalmente en Bricken me la paso escribiendo blogs y a veces digo voy a dedicar a ser escritor pero es que es lo que me toca a mí como Bricken como tokenizador de activos como etc escritor de qué espera yo te paro un poco porque tienes que respirar vamos a ir más lentos porque los tienes apabullados a ver escritor de qué qué es lo que tienes que escribir que les tienes que escribir todo dato a dato que es lo que estás haciendo paso a paso necesitas proveerles de mucha información constante por supuesto pero a mí me vienen y me preguntan mis alumnos pues qué hay que hacer para invertir y yo les digo pues tienes que leer mucho tienes que leer mucho y lo que tú dices es verdad más que leer mucho se fían de me ha dicho me ha dicho y me ha dicho es cierto pero aún así entiendo que en vuestra plataforma todo lo escribís y la transparencia es lo más importante porque quiero yo pensar y ya no sé si dar paso para es un mundo que todavía no está o sea yo voy a un banco y de alguna manera puede quebrar pueden tomar de hecho nos han estafado han hecho cosas mal a propósito o no a propósito ya no quiero entrar en si hay una intención o no hay una intención no pero sí que es verdad pero llevamos muchos años con el sistema bancario tradicional en el que tienes una confianza depositada existe una regulación existe un marco sé más o menos qué es lo que me pueden ofrecer que no y ahora te hacen todo pues tu perfil para ver cuán nivel de riesgo y todo esto y ahora estamos en otro mundo en el que esto no existe es un poco lejano o este en el que yo asumo casi toda la responsabilidad es decir si yo estoy invirtiendo en algo que es fraude o que no es fraude o que hay algo detrás o no hay algo detrás soy yo el último responsable de hacer esto tengo que informarme en el white paper tengo que leerlo todo etcétera etcétera es un poco lo que estamos diciendo entonces esto tiene sus pros y sus contras entiendo yo pero cómo y esa ya va para para el otro tenemos dos legales aquí para que veáis cuán importante es la parte legal en el mundo DeFi que Joaquín nos puede yo creo que también ayudar junto con Edwin a entender cómo nos afecta esta falta o esta no necesaria porque aquí volvemos otra vez a descentralización con la descentralización traemos muchas veces gente que es anárquica o que no quiere ser regulada yo escucho muchas veces en foros no no esto no necesita el código es la regulación no necesitamos ser regulados nos autorregulamos esto no es así qué hay qué pasa con la regulación con la seguridad con el consumidor creo que tanto Dani como Albert como Edwin lo han apuntalado la verdad es que estamos en un momento de un cambio de un giro copernitano donde la nueva generación los millennials ya invierten más en formato comunidad lo que hace la O no hace en el estudio uno a uno esto tiene grandes avances para las grandes redes sociales o grandes grupos de Telegram porque es un flujo de inversión como ha sido en el caso de Robinhood hemos visto inversiones en compañías quebradas que han multiplicado su posición y el pros y contras un poco lo que decía Edwin el do your own research el hacer vuestro propio estudio no vale con lo que me ha comentado el vecino ni los rendimientos pasados pueden volver a venir al futuro aunque a veces sí que se repiten pero tenemos que tener muy en con muy presente sobre todo es dónde estamos invirtiendo el por qué se está invirtiendo el tema de la inversión social a través de redes sociales ya a partir de influencers youtubers y demás que canalizan y que hoy justo la CNMV ha mencionado que todo influencer que mencione potenciales inversiones tendrán que ser una empresa de asesoramiento financiero aquí estamos viendo realmente un cambio pero esta es la regulación que yo te digo necesitamos este tipo de regulación la publicidad como comentaba también Alberto en el panel anterior a nivel de criptoactivos ya se empieza a ver a nivel DeFi como sabemos es algo muy nuevo es muy radical estamos aún en los inicios de la informática tenemos una pantalla en negro con las letras en verdes y aún estamos viendo pues los errores y el tema que comentaba Albert de la liquidez también viene de esta situación cuando todo se normalice posiblemente los rendimientos que habrá en el sector pues serán mucho menor o se estabilizarán también pasaría con las criptomonedas más conocidas entonces frente a esta situación pues bueno es lo de siempre ¿no? la conciencia el punto de vista la versión al riesgo el estudio de cada uno y después pues esperemos que vayan apareciendo pues ya no solo una regulación muy dura que tampoco creo que sea la solución pero sí caminos medios organismos que marquen un principio y un final pues todo el tema de fraudes que sabemos que en las ICOs del 2017 fueron muy presentes y hoy en día pues en el tema DeFi sí que hay mucho protocolo sí que es verdad que hay protocolo que tiene cierta robustez pero no quiere decir que mañana aparezca un error de código y tengamos pues un precedente maligno dentro del ecosistema tanto pros y contras es estudiar realmente conocer dónde estamos invirtiendo lo que comentabas tú porque mi amigo ganó mil dólares no tengo que yo ganar dos mil y aquí es saber de que si estamos en una escala de MIFI donde los instrumentos financieros para poder invertir pongamos que es del cero al diez aquí ya nos planteamos casi en un catorce tanto eso mucho riesgo riesgo a la iliquidez y tener presentes estos principios creo que aquí hay una contra sí bueno lo apuntaba antes Edwin y creo que es muy acertado el tema de la comunidad es decir en todo lo que es un entorno como que procede que tiene su origen en la tecnología la comunidad es muy importante de hecho el proyecto que os he comentado antes Velobaba como nace Velobaba nace a partir de una escuela que impartimos formación en blockchain de tipo financiero que es BitBCN en el cual creamos una comunidad precisamente para poder rastrear todo el mercado porque uno no es capaz de rastrearlo todo entonces la única manera que tú puedas diversificar tu porfolio de forma óptima y con garantías es perteneciendo a una comunidad donde se repartan digamos las tareas y la gente se especialice y es un poco hacia lo que hay que tender es decir y es lo mismo que decía es imposible es imposible ni puedes profundizar en todos los sectores que se están abriendo en el tema de DeFi está el tema del gaming el tema bueno multitud de cosas entonces es completamente imposible lo que pasa es que aquí digamos que desde el punto de vista del consumidor siempre se quiere todo se quiere la libertad absoluta de decidir y gestionar yo mis fondos pero sin pagar comisiones sin pagar comisiones pero si me pasa algo que alguien responda entonces yo esto lo llamo siempre lo del efecto Spiderman es decir que un gran poder significa tener una gran responsabilidad y esa es la realidad o sea hay que asumir esa responsabilidad y yo por eso digo siempre esto al contrario de verse como un peligro por ejemplo para el sistema actual es una gran ventaja porque el perfil de inversor de DeFi no será igual porque en los mercados tradicionales pasa lo mismo hay perfiles muy diferentes hay gente que entiende de finanzas y gestiona su propio patrimonio y hay otra gente que no porque en DeFi va a pasar de forma distinta no tiene por qué pasar así entonces es una oportunidad para que aparezca la figura del gestor realmente que sepa orientar y sepa pues cómo gestionar esos fondos creo que es lo importante voy a hacer una pregunta y aquí la lanzo a quien quiera responder aquí hablamos y la puntualización que tú has hecho Albert me parece muy buena cuando decimos finanzas descentralizadas muchas veces decimos ausencia de intermediario correctamente puntualizado aquí el intermediario es un algoritmo por decirlo de alguna manera yo tengo la máquina de vending o sea tengo la máquina de vending que cuando voy a ir a comprar no tengo una persona entonces yo lo pongo así no sé si es correcto muchas veces si tú esa máquina de vending en vez de darte coca colas y patatas fritas te da préstamos lo que yo puedo hacer es mira si yo meto esto que es mi colateral y aprieto tal a mí me dan este préstamo cuando devuelvo no sé qué me lo devuelven pero no hay nadie no hay una persona que me está analizando que me está analizando el riesgo que me está diciendo ah pues te voy a dar el préstamo o no te voy a dar el préstamo eso no existe digamos que tenemos y lo estoy simplificando mucho un sistema muy algorítmicamente automatizado entonces eso está muy bien o no podríamos o sea aquí yo creo que hay mucho que hablar los riesgos que esto comporta que pasa cuando hay algún conflicto el hecho de que no hayan personas al otro lado de la ventanilla que yo le pueda decir no no que esto no era lo que yo quería o me ha pasado esto o ahora no puedo devolverme das dos días más y negocio contigo porque eso es una máquina lo que tienes delante ¿vale? entonces yo quería abordar este hecho de que existe una máquina delante de ti que no es una persona con la que tú puedas hablar por varios frentes una desde qué punto esto puede perjudicarnos o no está claro que hay las ventajas yo creo que son más fáciles de ver o por lo menos por mi parte no sé si soy otomista veo mucho las ventajas y las desventajas que yo creo que queríamos hablarlas pero hay una parte sobre todo que es el tema de la respuesta que dan ciertos organismos cuando te dicen a ver yo lo que quiero cuando hay una empresa quiero que haya a una persona o una entidad jurídica o física me da igual responsable y a mí no me pongas un algoritmo porque un algoritmo no puede ser responsable liable no puede ser accountable no vamos a decir en inglés de las malas acciones si yo tengo que meter a alguien en la cárcel o ponerle una fianza o lo que sea necesito una persona necesito alguien detrás necesito que ese algoritmo tenga una persona o una entidad jurídica en el momento que tú ese algoritmo me da igual tú ya lo estás representando con una entidad jurídica ya estás volviendo a centralizar de alguna manera o no esta sería mi primera pregunta el caso más sonado que conozco que yo viví en su día fue en el 2014 con algo relacionado con un entorno en el que está precisamente enfocado ahora Edwin que es el de las DAOs son las organizaciones autónomas descentralizadas ¿qué quiere decir esto? que en lugar de tener una cap table tradicional un consejo y demás pues tienes una serie de mecanismos que rigen el gobierno de esta organización que es más bien social basada en comunidades ¿qué sucedió con The DAO? la primera grande en torno a esto lo que hicieron fue levantar una especie como de un fondo de inversión de aquella de en torno a 150 millones de dólares que iba en la red de Ethereum a financiar el desarrollo de nuevas DAOs dentro de esa propia red ¿qué sucedió? que el smart contract estaba programado para que aquellas nuevas peticiones tuvieras automáticamente un mecanismo que te dieran funding y hubo pues una persona que muy ávida lo que hizo fue pues crear un loop o sea siguió constantemente haciendo nuevas peticiones y al final pues consiguió creo que era en torno a 60 millones de dólares de esos 150 se abrió un debate que es muy interesante que es de él técnicamente no incumplió ninguna de las condiciones de los smart contracts con lo cual aquellos que el que te rega la discusión típica es lo de code is low pues técnicamente si code is low él no hubiera robado de fondos evidentemente tenía una intención maliciosa y eso fue tan bestial que puso creó tal fragilidad de la red Ethereum que obligó a los fundadores a revertir las transacciones y fijaos que un blockchain por defecto por lo general es inmutable debe ser inmutable pues se hizo una sección y lo que se hizo se creó Ethereum Classic como tal que es el Ethereum en el cual ese robo sigue siendo vigente y una parte de la comunidad lo que hizo fue crearse su nueva red es lo que conocemos como Ethereum normal en la cual ese robo no se ha producido entonces el gran experimento que se hubo que yo he visto esto ya la ciencia ficción de Interestelar y todo esto yo ya lo empiezo a ver Interestelar realidades paralelas ¿Quién es el responsable de esto? pues técnicamente tampoco hay eran un grupo de personas que tuvieron una iniciativa pero no hay una persona que sea el CEO nadie ha ido a la cárcel sobre esto hay un aspecto sobre los maximalismos y minimalismos que es que al final y se puede aplicar yo creo también al mercado tradicional los productos financieros de por sí no son malos hay una mala praxis a la hora de comercializarlo a la hora de aplicarlo lo que sea pero el producto en sí no es malo y podríamos poner ejemplos de productos que han salido muy mal y no por eso el producto es malo es decir aquí estamos en lo mismo por mucho que sea descentralizado pero entonces ¿qué debemos hacer? es decir ¿la regulación y la protección están reñidas con la descentralización? ¿es algo que no se puede como ¿sabes? ¿es una cosa o la otra o podemos hacer un machi? yo creo que a día de hoy sí que hay un gap hay un huevo ¿vale? hay una distancia grande pero que esto va a tener que va a tener que encontrarse una solución la propia maduración del sistema y del ecosistema hará que se encuentre alguna a ver los abogados a ver los abogados lo que dicen los abogados a ver venga a ver los abogados creativos creativos no acostumbramos a ser y buscamos soluciones si no sean nuestra jurisdicción en otras y aquí ya tenemos los primeros avances por ejemplo en Estados Unidos principalmente los estados de Delaware y Wyoming las DAOs ya empiezan a estar presentes pero ya se hace constar que sea el creador de esta DAO en definitiva del creador del génesis del smart contract va a responder de cualquier problema que haya en definitiva el que codifica bueno la empresa o el conjunto de personas tienen que responder en cierta manera de esto ¿por qué? porque se sabe que las DAOs empiezan muy bien pero que después puede haber no un tema de un loop sino un error de código que hace que esta DAO no deje nunca de funcionar por tanto continuará funcionando como decimos los abogados por siempre at eternum y tenemos que buscar pues mecanismos aquí es donde la figura de los oráculos que para quien no lo sabe son aquellos terceros que pueden interactuar en un smart contract y hacer que se ejecuten de una forma u otra están tomando cada vez más presencia y tenemos por ejemplo el ejemplo de Chainlink que está ya precisamente pues llevando más de medio millón de proyectos porque se necesita un tercero es un oráculo y aquí es donde empezamos a tener pues estos terceros que a su vez no son personas físicas sino que pueden ser algoritmos u otros smart contracts que dan soluciones a problemáticas que pueden suceder tanto lo que comentabas tú de la máquina de vending pones el euro le das a la bolsa de patatas si no te sale la bolsa de patatas la primera reacción es darle una patada para que descaiga aquí ya sería automáticamente hay un consenso que entiende que no se reinicia la máquina y te dice bueno pues no te doy la bolsa de patatas te doy una chocolatina es un avance o sea se están haciendo avances que no destrozan la descentralización me estás diciendo no a través de forma descentralizada están dando soluciones porque estamos en un mundo real donde si hay una causa hay una resolución tenemos que encontrar este mecanismo que dentro del mundo comentaba al ver tema blockchain tan descentralizado y una tecnología tan innovadora pues aún no se había encontrado porque eran códigos de ejecución aunque se le llame en smart contracts son códigos de ejecución de punto A si pasa esto sucede lo otro o lo otro no hay más a mí me gustaría agregar con esto yo creo que ha habido un error de nuestra concepción de que la empresa es el malo no entiendo por qué siempre cuando queremos hablar de la empresa vemos al tío de traje y tal pero toda startup toda innovación ha entrado por una empresa gracias Edwin perdón no todos son malos los que llevan traje qué error perdón yo llevaba traje también y sigo sin igual bueno ya no lo voy a salvar más básicamente yo creo que la concepción es completamente errónea porque la empresa lo que hace es limitar la responsabilidad si son siete socios metes unos fondos lo metes en la empresa para limitar la responsabilidad y sin embargo la DAO viene a decir no es responsable y es como ok vamos a poner el ejemplo soy una DAO contrato una empresa de marketing o me contratan y no pago y pago ¿a dónde voy a ir a reclamar? que voy a ir contra los siete socios porque la responsabilidad se ha roto con lo cual yo puedo ir contra la persona pero dicen no todo es sin identidad ni nada y luego antilavado de dinero o sea la DAO en realidad a mí me gusta el concepto utópico o sea yo en realidad diría ok perfecto la descentralización todo el voto y luego te pones a pensar si soy accionista también podría votar lo que pasa es que el esquema de la empresa es que es antidigital como la estamos entendiendo ya hay nuevas regulaciones y directrices que quieren potenciar la digitalización de la empresa pero es que la empresa en sí lo único que tiene que renovarse es en la accesibilidad que ofrece ¿sabes? en plan de no tienes que ir a comprar acciones delante del notario o registro mercantil si en un modelo digital lo puedes hacer estás haciendo una DAO o sea la DAO lo único que está buscando es un esquema puro digital y la transmisibilidad entre participantes y el modo de votar tiene que ser líquido eso es lo único que está tratando de hacer la DAO si rompes la responsabilidad eso significa que te van a ir a ti porque tú eres el que ha aportado y el decision maker a veces a mí me gusta tener conversaciones con DAOistas por decirlo de alguna manera que dicen no es que y luego ¿y quién es el responsable? tenemos tres que están en la silla con el mayor número de tokens y yo pensando sois accionistas mayoritarios y os habéis puesto en el consejo de administración como directores no esto no es así y digo bueno pues entonces no he entendido nada de ley porque eso es así y ya le rompes el esquema y se ponen a estudiar y me dicen ¿me puedes explicar cómo va lo de la empresa? y digo chicos estáis teniendo una empresa entonces nada se quería matizar eso disculpad o sea les has destrozado la vida todos sus sueños de ser no empresarios y ser como tecnólogos y les has dicho sois simplemente empresarios y accionistas básicamente no estamos descubriendo la sopa de ajo le estamos poniendo un nombre más molón es marketing ya está ahí estamos más o menos todos todos semia de acuerdo bien no sé si queríais abordar alguna cosa más porque yo creo que aquí me gustaría dar estamos ya casi llegando al final y yo quería dar también más margen para que para que pudieran preguntar antes se han quedado yo creo un poco con las ganas todo el público y tenemos además todo el que está en casa si queríais hacer alguna última ronda de aportación en cuanto a DeFi las maravillas que tiene en definitiva todo ha llegado para quedarse cada año tenemos un nuevo concepto empezamos con las ICOs después tuvimos todo el boom ya relacionado con los tokenomics después tuvimos las DeFi ahora estamos con el boom NFT siempre hay algo nuevo siempre hay algo que sucede y tanto pues lo que comentaba Dani vamos viendo que hay una gran aceptación pero cuando el valor empieza a caer pues quedan los que realmente confían en la tecnología como en todo mira esto me ha recordado perdonadme yo sé que a lo mejor me ha parecido una me comentaron el otro día una cosa que me pareció altamente interesante y quería compartirla con vosotros habéis hablado de GameStop y no sé si el público conoce el caso de GameStop que intentaron bueno digamos que hay inversiones o hedge funds fueron a corto contra GameStop porque GameStop iba iba cayendo sus valores fueron cayendo fueron al corto al corto a corto vendiendo vendiendo y vendieron muchas más acciones de sus acciones de la cantidad de acciones tú vas al corto y yo empiezo a ir al corto al corto a corto vender y vender pensar que cuando vas al corto vendes algo que no tienes por lo tanto se vendió muchísimas más acciones de las que realmente GameStop tenía después pasó que en Reddit la comunidad digamos accionó lo salvó y ahora GameStop ha creado una cosa que me ha parecido muy interesante y no sé si vosotros habéis oído hablar ahora GameStop está metiéndose en el tema metaverso y que es apasionante también no sé si tenéis alguna pregunta en el tema pero están haciendo acciones están emitiendo acciones que las tienen linkadas con un NFT es decir para poder comprar o vender una de esas acciones tienes que vender o comprar el NFT que va asociado a la acción y de alguna manera están con un elemento lo conocías con un elemento tecnológico están utilizando un elemento que es la tecnología que al final un NFT es una tecnología para solucionar un problema que parece ser de la otra manera es decir poner un límite a la cantidad que puedes ir al corto solamente como mínimo al máximo de acciones que existan por lo tanto creo que que este mundo o sea el mundo de los criptos de los NFT y de blockchain no solamente creo que puede aportar nuevos servicios sino que también puede aportar y como hemos visto en la sesión anterior nuevas soluciones soluciones a pagos soluciones a a servicios y sistemas financieros que no vamos a poner que todo es malo también nos están ayudando espero no sé si habéis oído hablar de este caso a mí es que me pareció apasionante y yo quería compartirlo con todos vosotros si no tenéis entonces nada más paso a preguntas mira ya tenemos una al fondo y luego también Ismael si también tienes y aquí tenemos otra vamos a intentar ser cortos voy a intentar no os dejaré hablar mucho voy a ser firme ahora hola que tal buenas tardes bueno yo voy a intentar ser corto venga yo también tengo que decir que soy del gremio legal los abogados cuando decimos seré breve suele ser una mentira muy gorda entonces pero voy a intentar no ser demasiado mentiroso y me va a costar porque lo tenía unas notas aquí de la anterior mesa y de esta que la verdad todos los ponentes me han parecido que tenéis muchísimo nivel y me ha parecido muy interesante todo lo que habéis estado explicando sobre unos temas tan interesantes como estos yo ya que estoy aquí una pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo es la siguiente se ha hablado antes de los institutos de inversión colectiva se ha hablado pues esto de ETP cómo se podía hacer el marco legal en España y a mí se me ocurre una pregunta que es decir ¿es compatible el concepto DEFI con el concepto de fondos de inversión? porque lo siguiente porque hablando el otro día con un compañero me decía oye dice pues a través de la DEFI él me hablaba él me decía es que tengo un cliente que me ha venido con la siguiente cuestión me decía quiero montar un fondo de inversión para gente con mucha capacidad económica pero no quiero que ellos me den el dinero precisamente por si sucede algo es decir yo quiero que esta gente todos ahí está la gracia de una mayoría de los 70 para arriba pero con mucha capacidad económica puedan desde su metamask o desde su wallet puedan enviar al smart contract que crearé que se sustentará en un protocolo DEFI y a partir de ahí suipear y crear un portafolio yo le dije yo eso no lo acabo de ver claro la verdad porque más que nada la gente lo que va a decir es muy bien smart contract uniswap lo que tú quieras pero donde está mi dinero si esto sale mal entonces donde está la pasta que muy bien si supeamos pero tú dime donde está el dinero tú ya sabes que si no hay riesgo no hay pasta si no no esto sin ganancia no hay entonces Albert no sé si te contesta a ver bueno eso es lo primero sin riesgo no hay pasta eso es seguro ¿vale? luego yo te puedo contar la experiencia que tenemos nosotros en Velobaba Cryptofan Velobaba Cryptofan es un fondo que cotiza a través de un security token quiere decir que tú compras participaciones del fondo pero el custodio eres tú o sea nosotros te damos un token y ese token va a tu wallet en ese sentido es lo que tú comentabas de que nosotros no tenemos el dinero del cliente es el cliente el que custodia su propio dinero o en su defecto si él no quiere que lo lleva a un custodio hay una entidad que lo puede custodiar pero realmente el avance es ese y esto que te estoy diciendo es el futuro de la industria de fondos porque ya hay plataformas de distribución masiva de fondos interesadas en esto y que están realizando movimientos en ese sentido porque realmente uno de los gastos importantes en el tema por ejemplo de fondos es el tema de la custodia entonces todo esto seguramente con la aplicación de blockchain va a cambiar y nosotros somos uno de los primeros fondos que tenemos un security token que realmente lo que hace es eso es tú custodias tus fondos con un efecto añadido que es que tú tienes esos tokens en custodia que pueden servir de colateral para que hagas otras inversiones claro no es que es muy fuerte eso ya con un riesgo asumido eso es la doble derivada de la derivada con un riesgo asumido pongo la coletilla pero realmente ese planteamiento digamos es el ABC déjame traducir algo muy sencillo un security token viene a ser como un título valor ¿vale? sí entiendo que el security token es de tu fondo es decir ese token va a valer más o menos en función de los rendimientos de tu fondo está vinculado a un valor liquidativo o NAF del fondo ¿vale? o sea más vale el fondo más vale tu token que lo tienes tú y en el momento que tú quieras cambiarlo lo puedes llevar a un exchanger y cambiarlo en ese momento bueno según la regulación no a cualquier exchange porque para ser un fondo regulado te exigen que el comprador sea un inversor experimentado vale entonces a día de hoy está limitado esto o sea no se podrá comprar o no se puede comprar en cualquier exchange pero el mecanismo es este tú custodias tus propios fondos no sé si te ha respondido sí más o menos sí la verdad es que me ha venido muy bien la respuesta si me permitís muy rápidamente y una observación y un poco de spameo y me callo rápidamente primero le spameo si se me permite simplemente bueno yo soy miembro de una asociación de inversores en criptoactivos y precisamente venía aquí porque tenía mucho interés en saber de gente que sabe más que yo pues como como estaba la situación a día de hoy con todo esto y lo segundo lo segundo que quería comentar es precisamente porque esto lo hablábamos en la asociación es el tema de las inversiones complejas de los productos complejos con futuros apalancamientos y todas estas cuestiones ¿qué opinión os parece vosotros que estáis ahí que ciertos exchanges y ciertas ciertas páginas estén hablando y estén ofreciendo ofertando con tanta alegría unos productos para gente que no tiene experiencia a la hora de invertir y que puede suponer las pérdidas terribles y que no saben dónde se están metiendo yo voy a contar una historia sobre esto tengo un buen amigo que hizo un por cien y le duró medio segundo en bitcoin lo liquidaron o sea hay que estudiar demasiado y todos estos de por cien pero oye hay otros exchanges el otro día me pasaron un exchange hacia lo loco que en oro puedes hacer por 999 puedes abrir una apertura de eso o sea no es porque haya este en cripto o sea también en modelo tradicional puedes hacer unos futuros loquísimos y puedes hacer mil cosas o sea no es porque sea cripto lo que permite esto solo que hay que tener mucho cuidado porque estos exchanges el de oro tienes que pasar con un key muy complejo porque están ofreciendo una complejidad en Binance creo que ya lo han limitado ya no puedes hacer un por cien creo que ya puedes hacer un por veinte en bitcoin o algo así pero anteriormente te podías meter una persona de 18 años se mete un por cien pensando si mañana me hago millonario de repente debo dinero yo sobre esto dos cosas lo primero lo que ha dicho él que esto no es propio del mundo cripto porque en el mundo tradicional también ha pasado y segundo que qué me parece me parece una bomba una absoluta bomba meter esto en manos de según quien sin tener los conocimientos es vamos una imprudencia total porque bueno aquí viene que luego las coletillas el 90% de los inversores sí claro esto lo hemos visto siempre desde los inicios de la humanidad siempre ha querido alguien duros a cuatro pesetas pues es lo mismo siempre hay alguien que apuesta por este riesgo y como decía Edwin puedes ver en tu transaccional que has hecho un por cien y no poder liquidar la posición también sucede bueno es que no sé cuando es demasiado bonito para ser cierto a lo mejor es que es demasiado bonito para ser cierto yo creo que eso es uno de los errores que también estamos haciendo mucho en cripto que solo escuchamos las buenas noticias creo que debería quién solo escucha las buenas noticias porque hay gente que solo escucha las malas sí o una cosa u otra sí estamos en extremos o las buenas buenas o las malas malas porque a mí cuando digo cripto la gente se hace así esto es droga y esto es gente muy mala y muy criminal perdón y lo último y ya me cayó el tema de los influencers que habéis dicho que no sé quién lo ha mencionado que no podían que no podían intervenir si no tenían pues si no eran entidades expertas en el asesoramiento fiscal lo ha dicho él ahora te lo explica tenemos que decir un momento que Joaquín se tiene que ir porque tiene que coger un es un tren y si no se va a quedar en el seslo pero le agradecemos que haya venido muchas gracias gracias a vosotros y tranquilo te van a señor y ahora te contesta que los exchanges que son bueno porque tienen que ser que hagan AML que igual sí es decir yo creo y no sé si me aventuro a decirlo que no todo el mundo es decir hay una serie de cumplimientos de normativas de que contra el lavado de dinero contra el know your client y no todo el mundo las hace y entiendo que al final tiene que haber cierta regulación para que tú te lo permitan hacer es decir si tú estás regulado tendrás que utilizar servicios que también no están para que tengáis una idea nosotros cuando queremos trabajar con un exchange debemos informar primero al regulador claro y el regulador tiene que dar el ok a ese exchange si no no podemos operar es decir exchange que siguen que estén regulados por ejemplo para que el hombre minan los típicos si pero binance no te creas tú que claro y aquí está un poco un entredicho de hecho si 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 están entredicho no no va no va si también estaban ofreciendo securities que no podían para eso necesitas un tipo de licencia con lo cual con el fraccionamiento que hicieron en alemania empezaron a saltar mucho porque no puedes ofrecer valores mobiliarios si no tienes un tipo de licencia por el transaccionado detrás entonces no todo vale en cripto y se está demostrando todo el mundo pensaba que entrarías un binance y luego puedes meter tus securities o tu propio token entonces básicamente nos queda todavía un gran camino de educación pero oye como todo producto nuevo llevamos cuantos años en la industria 12 ya no sé ni cuántos pero es nada comparado con otro tipo de tecnologías a ver perdona pero además algunas cosas de cambio como binance era precisamente que si tú tenías algún problema o querías pedir información fiscal a los clientes te encontrabas con que ellos te remitían a un despacho y no sé dónde entonces no tenían como un equipo específico como tal para cada mercado con lo cual al final en Reino Unido el problema que habían tenido gracias o sea el problema precisamente en Reino Unido fue eso de que no estaban reportando siguiendo con las directrices acordes a lo que le pedía el regulador un tema muy relevante también cuando comercializas ese tipo de activos y es una absoluta locura apalancarte un activo tan volátil porque al final se te ejecuta colateral a la mínima es cuando esto luego lo comercializas si eres una entidad financiera regulada por protección de consumo de la energía europea quien va a asumir siempre el riesgo es la entidad financiera y nosotros vemos muchos ejemplos de entidades con las que trabajamos en los cuales ofreciendo productos de muchísimo menos riesgo y poniéndonos casos no de personas que no sea precisamente un ejemplo de alguien que no sepa leer o que no entienda lo que está contratando por ejemplo casos de notarios que han tenido que leer un contrato y han como tal comprado o adquirido algún tipo de título han perdido una gran parte de su dinero lo han reclamado eso ha ido a juicio se ha escarado el tribunal suplemo y se ha resolvido siempre los juicios a favor de ese cliente en contra de la entidad entonces cuando al final queremos llevar estos tipos de servicios incluso la compraventa de cripto a entidades reguladas en el caso sobre todo de España un gran factor limitante es de cómo gestiono ese riesgo para que no quede otra más que ese usuario que ha comprado es que no pueda saber acreditar o demostrar de ninguna forma que no sabía específicamente en qué estaba invirtiendo claro no no es que y acabaremos todos por eso te decía la regulación y la descentralización o sea aquí estamos en un país muy proteccionista muy proteccionista del usuario que me parece bien pero al final parece como un poco contra europeo europeo no no sí vete a Estados Unidos allí no tanto tenemos preguntas online tenemos unas cuantas no llegamos y luego haces una y luego este chico de aquí perfecto si vamos alternando online y presencial si os parece Miquel Basar nos pregunta buenas tardes gracias por el coloquio quisiera hacer una serie de preguntas sobre la interpretación de bitcoin como moneda digital nos pregunta ¿no creéis que el dólar ya está en esa dirección? la inmensa parte del comercio internacional se denominan dólar los BC adoptan líneas de swap entre sí hay muchas economías dolarizadas venga el economista del grupo la casuística del dólar es muy curiosa porque es Estados Unidos es el único país que puede exportar inflación al resto del mundo que eso ya implica tiene unas serias implicaciones ¿no? o sea al final afectos de eso no es análogo a la situación que tenemos aquí en Europa yo un poco lo que me fijo es que al final del día esas personas que están llevando esas mesas de tesorería y que tienen en esa posición también a dólares ¿no? que han empezado haciendo precisamente en Estados Unidos ¿no? que es donde empezamos a ver esos rasgos ya de inflación que probablemente nos aplicarán en Europa tarde o temprano y es que precisamente lo que hemos visto es eso ¿no? empresas empezando microestrategy ¿no? el que tiene una tesis y un área concretamente en su web donde básicamente te proporcionan toda la documentación que ellos han tenido que remitir a la SEC a la Comisión de Nación de Valores y demás cómo ellos gestionan los riesgos de exposición en cripto o sea todos esos documentos son abiertos y gratuitos o sea si os interesa os recomiendo entrar ahí pero la parte más interesante es que empezamos a ver ya rasgos de cómo empresas que es que ya no sean pymes o sea una startup como tal sino enormes empresas cotizadas de cómo empiezan a ser percibidas positivamente en el mercado efectos de valoración cuando tienen una exposición ya no en dólares efectos de gestión de su liquidez sino en cripto y no en cualquier cripto sino específicamente en bitcoin entonces empieza a haber un racional entonces en escenarios como tal inflacionarios de cómo puedes proteger tu estructura productiva como empresa y un poco lo que ha estado animando Michael Saylor es eso a adoptar un poco esto Tesla lo ha hecho también con el 10% El Salvador pues también empieza un poco en esa línea Twitter también con Square y otras también están yendo a esa línea lo que están haciendo es consultar a sus accionistas y votar si oye si es el siguiente paso que debería dar y parece ser que es un poco la tónica dominante ¿qué problema tenemos a nivel macro? pues al final estamos viendo un poco también en Europa con el tapering tiene sentido que hay una subida de tipos parece ser que no va a haber más de tiempo por todos los prejuicios que yo generaría en escenarios como tal el exceso de liquidez y es curioso porque una parte importante de cripto viene de la teoría austriaca económico que precisamente analiza ciclos de expansión vía exceso de liquidez y luego ¿qué pasa? ¿cómo petan esas crisis? y al final un poco lo que estamos viendo al final es eso cuanto más liquidez tenemos al final más te cuesta rentabilizar dinero con bajo riesgo y al final la gente termina invirtiendo como tal ya incluso su tesorería teniendo los nativos que tienen un mayor riesgo ¿por qué? porque hay un riesgo ya sistémico per se aunque no se descuente de forma abierta y no se reconozca pero se entiende que al final ese dinero que se genera tarde o temprano si esa liquidez no es productiva tendrás que repagarlo en el futuro con el tipo de interés determinado vamos a ver vamos a resumir eso es una clase de economía lo que has dicho o sea tú lo que estás diciendo en pocas palabras es el bitcoin se está empezando a reconocer como valor refugio para mantener es decir el valor de tus ahorros y no solamente de los ahorros sino que empresas ya lo están haciendo para mantener el valor de su tesorería y se está reconociendo como un valor positivo por el mercado porque las empresas que se están haciendo ya lo están viendo y ya están yendo países como esto entonces si al final bitcoin se convierte en ese valor refugio que tantos proclaman es decir yo ahora mis ahorros si los tengo en euros van a perder valor porque va a haber una inflación impresionante si los tengo en dólares casi a lo mejor más no sé quién va a ganar en la inflación pero mis ahorros ya no están seguros en la moneda digamos que está construida de forma inflacionaria por construcción y lo estoy guardando en esta moneda en este valor residual la pregunta un poco ha sido no tanto si bitcoin se contempla como ese valor refugio sino si al final la moneda de referencia para pagar va a ser bitcoin a mí me cuesta y yo veo a bitcoin como un valor refugio pero me cuesta muchísimo ver bitcoin como un valor en referencia como moneda de tipo de cambio porque o sea yo veo y no lo sé si estaréis de acuerdo conmigo si bitcoin al final triunfa la veo como una reserva de valor en los bancos y en las empresas pero no como mi forma de transaccionar es decir yo puede ser que no tenga el dólar y que tenga otra cripto pero será una stable coin en todo caso claro es que algo que tiene valor a largo plazo no lo utilizas para transaccionar claro es que a mí que me digan que el bitcoin del salvador es para que el del salvador compre el pan y yo me pongo los pelos estos pelos se ponen de punta lisos entonces digo ¿cómo van a utilizarlo para comprar pan? será para guardar sus ahorros entonces sí lo veo como eso pero no lo veo como sustituto del dólar no como reservador sí pero como medio de pago yo creo que van a haber otros y es donde China se quiere posicionar China quiere ser el próximo con el DCEP ¿no? valor de referencia yo creo que hay que fijarse en un detalle que yo también siempre explico las grandes empresas hacen grandes anuncios diciendo que aceptan bitcoin nadie anuncia que te va a pagar en bitcoin no el día que paguen en bitcoin empezaremos a hablar sobre sistemas sebas que lo conociste pero ese sí claro pero mientras no sea así está claro todo el mundo acepta bitcoin pero nadie quiere pagar en bitcoin correcto no sé si le hemos contestado yo ya sé que es muy apasionante pero el micrófono aquí no sé no sé si y luego volvemos a ¿sí no? bueno primero que nada agradecerles por esta jornada y por el nivel de los ponentes yo estoy bastante sorprendido la verdad muchas gracias mencionaban que en esta segunda etapa iban a hablar del DeFi y que iban a hablar de los stablecoins y yo tengo una duda que va mucho en esa dirección y no lo hemos hecho que mal porque hay una reflexión que me ha parecido muy interesante la pregunta va más que nada orientada a cómo ven el mercado en el futuro y qué retos tiene con términos de adopción número uno y de regulación quizá no pero ha habido una reflexión que creo que este año se ha manifestado de manera muy clara que es que no no puede coexistir unas finanzas descentralizadas con una stablecoin centralizada ¿no? como pues el caso de Tether etcétera y todos los retos que representan en la industria y han surgido muchos casos que a mí me parecen fascinantes y que conectan con el tema de la DAO también en el caso de MIM no sé si conocen esa en el caso de Terra Luna y el éxito que está teniendo con toda esa cuestión de un stablecoin descentralizado hemos visto y quedó más claro en la primera ponencia desde el punto de vista del banco central la digamos la lentitud que tiene la regulación y que comparado con los pasos tan veloces que tiene la tecnología pues evidentemente quedan quedan muy atrás en la carrera entonces cuando exista ese cuando they catch up with it cuando estén ya a punto de tratar de regular las cuestiones ¿qué va a pasar cuando ya exista realmente una stablecoin completamente descentralizada que no van a poder cortar? o sea ¿y cómo va a afectar el mercado y cómo realmente afecta esa parte? porque creo que es algo muy interesante ese es otro santo grial ¿eh? sí, sí es el problema grande al final si yo emito un valor ¿cuál es el colateral? ¿no? y luego ¿quién lo custodia? entonces por lo general aunque emitamos valores descentralizados por lo menos DAI, CETER y otros si luego al final lo que tengo son dólares que están en una cuenta bancaria en un banco de Singapur u otros sitios sigue habiendo algo de SIFI en el sistema ¿no? entonces otra cosa yo veo aquí dos ámbitos ¿no? o sea creo que las finanzas descentralizadas como os comentaba tienen especial aplicación para aquellos países en los que no hay una infraestructura financiera porque al final sí les podemos dar pues esa llegada con activos que sean pues sin riesgo a nivel europeo es muy interesante porque varios informes recientes uno de ellos el de Chainalysis el que fue hace un torno mes y medio por ahí que es el de Geography of Crypto lo que posiciona o sea una cosa muy interesante es que España es el quinto principal país en cripto del mundo por volumen que es algo que a mí me sorprendió bastante y luego del 20% de todo el volumen que hay corresponde al inversor o sea al usuario institucional y dentro de ese volumen el 90% más del 90% toda la operativa la hacen en Stable Coins con lo cual el institucional ahora mismo europeo ya está operando con Stable Coins ahora mi pregunta también es de ¿qué ventaja tengo para operar con una Stable Coin descentralizada si tengo un banco español que es capaz de emitir la suya o su propio token? o sea yo personalmente utilizaría aquella de un tercero que sea cercano que tenga soporte técnico que tenga una responsabilidad al menos un seguro de responsabilidad civil que tenga una serie de garantías incluso seguro como comentaba Alberto el seguro de cobertura de pérdida de depósitos porque eso el otro sistema no me lo da yo no veo claramente la ventaja de que eso sea de que lo que prospere sobre todo en Europa sea el entorno más descentralizado es una cuestión ideológica sí completamente o sea para agregar sobre esto es que no sabría yo incluso nosotros transaccionamos mucho con stablecoins sobre todo con Tether para hacer pagos para recibir y básicamente me funciona este stablecoin porque iría a un modelo súper descentralizado qué tipo de beneficio obtendría básicamente todo el mundo sabe que es Tether bueno sabemos que igual hay cosas raras detrás de Tether y tal efectivamente pero básicamente para nosotros se ha vuelto nuestra moneda incluso vamos a ir más allá que Luz lo sabe en enero nosotros vamos a empezar a cobrar nuestras nóminas en USDT pagamos nosotros nos podemos recibir es nuestra moneda transaccional no paso por el banco que luego lo voy a tributar y todo eso se va a limpiar eso no me preocupa pero básicamente entre nosotros como estamos operando tiene muchísimo más sentido ahora me metes una descentralizada de la noche a la mañana prefiero ir a una moneda estable que todo el mercado por lo menos sienta que es la moneda transaccional o me puedo ir a USDC o me puedo ir a DAI pero un modelo completamente descentralizado en una moneda estable para mí no aporta valor pero igual estoy mal esto es simplemente es un valor político es un valor para mí es un valor es por concepto más que económico diría yo no lo sé tú de mi idea bueno yo se los pregunto ustedes que son los expertos y como lo ven y está muy claro pero sin embargo queda muy claro que TETER por ejemplo es uno de los focos rojos más importantes en la industria por todos esos temas de regulación entonces apostar digamos por lo que todo el mundo pinta como que es la cabeza que pueden cortar es algo bastante complejo también yo creo que desde cómo puede afectar al mercado y desde el punto de vista de qué beneficios tienen si eres un inversor institucional y vas a invertir decenas de millones o cientos de millones quizás pues no puedes correr tantos riesgos pero para el retail tiene infinidad de conveniencias especialmente el acceso a todas las estrategias de DIFA y a todas las estrategias de las DAO que para tú generar ese para tú mintear ese stablecoin está de entrada sobrecolateralizado entonces no pierde el PEG y no puede y no pueden cortar una cabeza como tal en ese sentido como el caso de Tether que es una gran parte del mercado y el acceso a todas las estrategias de DIFA o a las DAO que están ofreciendo ni siquiera 10% y 20% etcétera están ofreciendo 70.000% normal y está funcionando vemos los casos de Olympus DAO que ya tiene varios años funcionando y se está convirtiendo como en la reserva central de las finanzas descentralizadas por más complejo que aunque parezca que no se lleva una cosa con la otra o en el caso de Clima DAO por ejemplo con el tema de los bonos de carbono o en el caso de Wonderland hay muchas que están cediendo y son realmente muy interesantes desde el punto de vista de cómo puede afectar al mercado cripto porque con toda esta tendencia de la regulación que evidentemente para allá vamos y yo creo que va a ser muy saludable y muy sano y va a ser bueno yo estoy a favor de eso desde alguna perspectiva pero de alguna manera la gente más brillante del mundo en mi opinión está metida ahorita en el mundo de las criptomonedas en generar un sistema financiero alternativo y mejor y más transparente o sea tú lo que estabas buscando es como un bitcoin ¿no? o sea descentralizado como bitcoin pero en stablecoin la versión bitcoin en stablecoin o sea no es que yo lo esté buscando es que está sucediendo algo que es muy interesante que justamente como todo el mundo está hablando de que las stablecoins pueden ser un problema porque no tienen el respaldo real de que un dólar es un dólar como en teoría lo tiene un banco que hemos sabido ya que tampoco lo tienen pero bueno que cojean de lo mismo en este caso se está inventando una tendencia que es real y que ya está funcionando y son unicornios estas empresas tienen valores de miles de millones de dólares en el año o dos tres años que iban funcionando o sea son son fenómenos importantísimos y que si están sobrecolateralizados pero no con un dólar o no con un bono sino con activos con criptoactivos y están generando reservas centrales en bitcoin en ethereum en otras monedas que ya están funcionando entonces de que es mejor en el sentido práctico si, si es mejor no tienen riesgos de que los reguladores puedan decir decir tether no ya afuera y que el mercado se colapse están sobrecolateralizados incluso si tú quieres pedir un préstamo o quieres usar la plataforma está sobrecolateralizado pero yo ya por dar paso a otros porque si no de alguna manera si sería si el salvador lo que estaba buscando era una alternativa al dólar vamos a resumirlo así no sé si estarías de acuerdo conmigo a lo mejor bitcoin no era la solución sino este tipo de monedas por decirlo de alguna manera o sea y no exportaríamos la inflación de Estados Unidos ya ahí ya tendríamos quizá una utilidad por decirlo una no sé no sé si estás de acuerdo a mí lo que me parece más interesante y la duda viene aparte de portarlo a la mesa es porque qué posibilidad creen los reguladores que pueden tener con la velocidad que tiene que se mueven estas cosas y que en realidad te ofrecen productos financieros que para la gente de a pie digamos le funcionan mejor e incluso te dan una tarjeta visa que tú puedes llegar y gastar tu dinero o sea entonces ¿cómo van a regular eso? o sea si esos van más rápido que los reguladores ¿a dónde va a llegar la regulación? ¿cómo lo ven? a mí me parece interesante disculpadme que hay bastantes preguntas la regulación llegará tenemos cinco si os parece la gente que está en presencial tenéis networking después podéis hablar con los ponentes si os parece si lo tenéis hay preguntas en online tenemos que dar paso y solo nos quedan cinco minutos así que pues venga dale cinco minutos tienes para una a este ritmo por eso digo que hay que agilizar Miguel Benavent nos pregunta ¿qué nos cuesta a los ciudadanos mantener la supuesta estabilidad financiera lograda a cuenta de dar ayudas públicas para salvar bancos y entidades financieras con problemas por mala gestión o fraudes o la estabilidad de los gobiernos deficitarios que emiten deuda ilimitada que pagamos todos con la consecuencia pérdida del valor de las monedas oficiales dólares euros ¿podemos pedir pasapalabra? podemos tiene otra pregunta es que esta sí que no acabamos ni a las 10 desde cinco minutos y yo no me arriesgo a decir nada ahí o sea bueno yo un apunte solo un dato y es Bitcoin bueno el mercado de criptomonedas cotiza aproximadamente unos tres trillones dos setecientos me parece que está una cosa así el balance de la FED son nueve trillones el balance del banco europeo son ocho y pico trillones y la capitalización del mercado del oro son once trillones ahora la pregunta es ¿dónde está el riesgo? ya está yo ahí lo dejo ¿dónde está la respuesta? ¿dónde está la pregunta? no hombre yo creo que el riesgo está en todos los sitios en el sentido de que entras en un mercado nuevo en el mercado cripto pero yo creo que hay que hacer un replanteamiento de cómo funcionan las finanzas actuales porque está claro que este sistema no es sostenible el que tenemos el que tenemos o sea le das la razón al señor o señora como siempre soy muy poco inclusiva tenemos otra online si queréis vamos al presencial o yo luego networking Sergio nos pregunta las comisiones que se prevén aplicar en un sistema de banco comercial euro digital ¿serían competitivas con las comisiones de una cripto como ahora las conocemos? ¿queréis que la vuelva a repetir? me he despistado yo sí ¿tú lo has repetido? las comisiones que se prevén aplicar en un sistema de banco comercial euro digital ¿serían competitivas con las comisiones de una cripto como ahora las conocemos? sí es que son estrellas muy diferentes el quien utiliza cripto no necesariamente lo utiliza para pagar yo qué sé un café igual prefieres utilizar euros creo que son cosas que van muy de la mano y un poco mi experiencia es que los pagos según vamos avanzando en el uso de nuevas tecnologías desaparecen de la experiencia de usuario yo Amazon Go en su día pues ya empezaron eso entro en una tienda cojo algo salgo y ya se ha hecho el pago y luego ya de hecho y luego te abstraes que es el siguiente punto de con qué pagas al final tú por ejemplo yo ahora mismo cuando tú tienes una tarjeta de crédito o débito en cualquier principal exchange tú seleccionas la prioridad de pago sobre tu cartera lo pasas a una cartera que es la específica que está conectada a tu tarjeta si yo mi prioridad es primero pagar en USDT cuando se me acaban pago en Ethers cuando se me acaban pago en Bitcoin automáticamente estoy pagando con lo que yo quiera entonces por otro lado al final pues eso también desaparece la experiencia de usuario y al final me encargo yo de gestionar eso o el día de mañana será una IA que automáticamente gestionará con qué pago al final el día de que me preocupo pues de ir a algo y cogerlo a nivel de pagos interbancarios la red de Bitcoin como tal depende si hago en capa 1 pues probablemente será más caro pero porque es que me da lo mismo mandar 10 euros que 15.000 millones entonces probablemente utilizaré soluciones de capa 2 o 3 que se parecen más baratos más baratos que son canales privados al final que se compensa luego con la red general de forma muy similar a lo que utilizamos en el sistema interbancario actual pagos como tal en el escenario de target 2 en TIPS pues es que al final avanzamos hasta un coste de pago prácticamente cero y operativa casi en tiempo real la provisión de liquidez de los bancos no es en tiempo real los pagos si van a poder serlo con lo que experiencia de usuario si pagas con una cripto pues casi todas en capa 2 capa 1 si no en tiempo real pagas coste prácticamente cero es un poco distinto al final del día lo relevante va a haber muchas tecnologías como comentaba antes el José no es que una sea necesariamente mejor que otra sino que ellos te ponen el ejemplo de tienes 4 o 5 que han conseguido validar al final un poco del día para mí lo relevante es de para qué vas a utilizar una u otra si yo al final quiero tener una parte para ahorrar pues probablemente no utilizar a Bitcoin aunque sea igual de fácil utilizar euros me gustaría añadir sobre eso y viene la relación de por qué nosotros transaccionamos con USDT todos los pagos abajo de 1000 euros de 1000 dólares a nuestra cuenta nos cobran 18 dólares nos ponen un 3% encima sobre la conversión de euro dólar con lo cual estoy pagando más de cualquier gas que me sale en transacción de cripto con lo cual nosotros estamos ya quitándonos del FIAT básicamente porque el banco no solo me obliga a tener seguros me cobra cada cuarto 25 euros todas las transacciones debajo de a veces me llegan 100 dólares que automáticamente me han quitado 18 euros no dólares 18 euros y la conversión la he perdido entonces luego la gente se queja no es que en Ethereum los gases salen si si hago la conversión igual el gas me sale más económico en un layer 2 y básicamente no estoy criticando al banco simplemente se tienen que adaptar a las nuevas modalidades los nuevos bancos le están pegando bastante duro y yo estamos en un banco tradicional porque nos han aceptado transaccionar en el mercado en el que estamos y nos han abierto las puertas un revoluto en España no nos lo negó por ejemplo pero estamos ahí porque necesitamos una cuenta porque necesitamos Eros pero a fines prácticos mi contabilidad yo sufro si me pagan en dólares porque automáticamente pierdo un 20-30% de una transacción pero esto al final convergerá tiene que tiene que converger porque de alguna manera supongo que es la pregunta que nos han hecho que es que ahora mismo si hay mucho desequilibrio o sea al final la oferta y la demanda nos iremos ahora mismo todavía no porque yo creo que el banco todavía evidentemente tiene un mercado que no accede a las tú porque accedes pero los que todavía no tienen acceso a las criptos o el público general todavía el banco tiene poder pero si esto empieza a generalizarse al final lo que cobren tendrá a converger ¿Queda tiempo? Un minuto Un minuto ¿Quién quiere utilizarlo? Venga ¿No es el nuevo modelo de cooperativa tecnológica para el siglo XXI? Para un minuto Es la cooperativa tecnológica Contestamos todo rápido Para mí sí y no nos queda mucho pero el camino al que puede llevar sin duda Blockchain descentralizada la blockchain descentralizada automatizada ya mal he dado es como una cooperativa o sea es un montón de gente un montón de personas o de iniciativas que se conectan e intercambian valor al final es una tecnología de llamarle de otra manera que te permite crear este tipo de cooperativas eso no significa que todas las blockchains sean una cooperativa significa que te permite que lo puedas hacer y depende como todo del uso que tú le des el uso puede ser adecuado para que esa cooperativa tenga sentido el uso puede ser totalmente centralizado y no existe la cooperativa Un artículo era uno de un conocido inversor que se llama Joel Monegro de Union Square Ventures que él publicaba un análisis nacional que él lo llama The Blockchain Application Stack en el artículo él lo que explica al final es que en el internet como lo conocíamos los Facebook, Google y demás lo que han hecho es operar creando valor bajo una serie de protocolos quien montó esos protocolos lo hizo un duro al final se mantiene la base de fundaciones el HTTP y todo eso que conocemos entonces toda la parte de generación de valor se ha al final canibalizado entre 4 o 5 empresas algo muy relevante que él expone es que cuando tú montas negocios basados en protocolos precisamente la comunidad y los service adopters aquellos que extraen ese valor luego se distribuye mucho más y no se concentra únicamente en base a pocas compañías yo creo que sí que ahí vamos vemos un cambio muy en esa línea es lo que promete pero mi duda es de la promesa a que luego el resultado es lo que tú dices sí pero depende depende de cómo lo hagamos depende de si esto al final lo conseguimos hacer o no depende de nosotros depende de nosotros como sociedad como humanos saber si la tecnología nos va a aportar algo beneficioso más allá del económico va a ser comunidad unidad votación equilibrio más rapidez o sea depende de nosotros el protocolo la tecnología siempre va a estar innovando el problema es qué vamos a hacer nosotros con esa tecnología depende de nosotros tenéis que formaros hay que formarse tenemos que educarnos en blockchains públicas y descentralizadas democráticas ¿sí? jefe venga el jefe me ha dicho que ya está pues bueno yo sin más no sé si tenéis que decir unas súper breves palabras yo por mi parte y por la de los ponentes bueno un placer teneros y espero que lo hayamos disfrutado yo lo he hecho yo tenía muchas ganas de por fin llegar aquí y bueno muchas gracias por haber venido a pesar de la lluvia y os dejo con ello muchas gracias la verdad es que creo que ha estado súper interesante gracias Luz gracias a todos los ponentes y la verdad es que bueno es la tercera jornada que hacemos de blockchain pero yo creo que da para hacer la cuarta la quinta no sé si cada año cada seis meses pero tendréis que darnos el calendario seis meses es mucho y hombre lo que está claro es que igual tendremos que invitar a alguien de Hacienda también por lo que veo en los ponentes habrá que poner a alguien de Hacienda por ir viendo esa parte que a todos nos preocupa no sé si oscura o no pero que está ahí y bueno oye deciros que ahora tenemos una copa de cava para los que estáis aquí presentes para terminar de hacer el networking y oye todavía no lo podemos hacer el metaverso la copa pero yo creo que que en poco tiempo la podremos hacer en metaverso creo que se puede hacer ya pero yo no sé cómo se hace o sea que ahí ya eso da para otra jornada completa o sea la puedo comprar pero no beber jolín pues entonces tiene poca gracia oye muchas gracias gracias a todos los asistentes a los que estáis en online y los que habéis estado aquí presentes y esperamos volveros a ver en otro evento que hagamos muchas gracias gracias Luis simplemente para complementar esta despedida agradecer a los super megacracks nueve que nos han acompañado hoy que esto ha sido un lujazo también los de las preguntas otros megacracks que tenemos por ahí y mucho nivel y todo eso no hubiera sido posible sin los equipos del instituto del Barcelona Centro de Financias Europeo AXID y la Casa SEAT por favor un aplauso para ellos aplauso para ellos